Gracias. Gracias. Muy buenos días, un gusto saludar a todas y todos los presentes en este que será la defensa del grado académico de doctor de nuestro candidato Luis Manuel Acosta Aguirre, quien cursó el programa académico del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica y estará presentando el día de hoy la tesis Agentes Recomendadores como Detonadores en el Postconsumo dentro de la experiencia televisiva en jóvenes de universidades privadas en la Ciudad de México. Te saluda un servidor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, en calidad de coordinador académico de este programa doctoral y en nombre de nuestro director, el maestro Sergio Fugarles, así como de nuestro rector, el padre Cipriano Sánchez. Agradezco a los miembros de este presidente que el día de hoy me acompañan y me permito presentarlos. En calidad de vocal, el doctor Gerardo Roberto Herrera Villanueva. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. Igualmente, me acompaña a mi mano izquierda el vocal, el doctor Roberto Alejandro López Novello. Muy buenos días, doctor. En calidad de vocal, se encuentra con nosotros también la doctora Andrómeda Martínez Nemesio. En calidad de secretario y director de la tesis del sustentante, el doctor Josué Rodrigo Contreras Granado. Muy buenos días, doctor. Igualmente, se encuentran con nosotros en línea el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado y el doctor David Cuenca Orozco, que están en calidad de suplentes, pero también como asesores durante todo el proceso a través de la comisión doctoral de Luis Manuel Acosta Ayuda. Luis Manuel, para que tengas, igual que todos los asistentes, no sé de cuál va a ser el protocolo que estaremos llevando a partir de este momento. Vas a tener 25 a 30 minutos para que puedas hacernos toda tu presentación. A partir de ahí vendrá un momento de réplica por parte de cada uno de los miembros de este sínodo. Y recuerda que también está la posibilidad de que si alguien del público o de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta, comentario a tu proyecto de investigación, está abierta la posibilidad, dado que hay un proceso de acceso abierto al conocimiento. Y esta es una sesión pública que se está transmitiendo a través de los canales oficiales de la universidad, particularmente a través de nuestro canal de Doctorado Comunicación Inversal Técnica y Estratégica, así como también a través de esta sesión en Zoom, en la cual nos acompañan amigos, familiares e invitados especiales. Les pedimos a todos mantener sus teléfonos en modo vibrador o en silencio total para no extraer a Luis Manuel y adelante el tiempo. Gracias a todos. quien está creando y se lo imagina podrá ser en la producción cuando se consumen las palabras y se convierten en imágenes o cuando se ensambla en la edición cuando realmente nace un consumo o en el momento realmente en el que se promociona y se predispone a que exista este consumo, tal vez cuando entra en la mente del usuario también podría ser capaz en el momento en que el usuario le da a agregar a mi lista o simplemente cuando le da de ahí que vendría a ser un contenido que es una parte importante de esta tesis primero es una palabra que es completamente oxymorónica porque lo único que quiere lo que menos que quiere es que se contenga también requiere una persona, en esta tesis hemos puesto a la persona en el centro y un contenido que no tenga consumo pues realmente carece de validez, por eso es un ciclo donde realmente se autoconsume constantemente de ahí que el consumo de contenido para esta tesis es una nueva forma de comunicación entramos en un marco histórico que hemos planteado pues cuatro ejes del nacimiento de la televisión el primero siendo la televisión del pasado donde hablamos de cómo llegó este invento a nuestra vida y de dónde viene la palabra tele que realmente significa distancia y completamente lo opuesto que genera con la televisión que nos acerca para este momento histórico de la televisión del pasado el posicionamiento de los contenidos era la costumbre porque de la radio se pasaba la televisión entonces como era la costumbre de oír veíamos algo esto luego tuvo una ego evolución que llegamos a la televisión cisterital a el telesistema mexicano que juntó tres canales en este país el nacimiento de Televisa y ahí para posicionar contenido era necesario una orientación a través de una revista que se llamó TV Guys donde se podía ver y se consumía llegamos a la televisión por cable no es televisión la famosa frase de HBO este que se volvió el estandarte de la calidad el nacimiento de la competencia con TV Azteca y un apagón analógico en ese momento los agentes posicionadores de consumo y de contenido tendría a ser el mismo contenido a través de el SAP y hoy nos encontramos en la nueva televisión esa contiene las plataformas de streaming todos los servicios bajo demanda en particular con el nacimiento de Netflix con House of Cards y el Beach Watching y acá los agentes recomendadores que es lo que está estudiando esta tesis son los que posicionan el contenido estamos actualmente en la hiper televisión con hiper lectores y televidentes que navegan en entornos interactivos como lo mencionó Escudar para esta tesis en particular la televisión es un espacio cambiante que se va a adaptar y que evoluciona a la presencia con una presencia fluida que está de una manera con la inmediatez que es efímera y tiene una complejidad que se va a resolver con la experiencia y eso implica que la televisión actualmente se encuentra en su etapa E que voy a explicar más adelante el problema de esta nueva televisión y lo que plantea la tesis tiene sus líneas como mencionamos en Netflix y los contenidos y el exceso que actualmente se que ocurre debido a estas cadenas que todas se encuentran en streaming por eso el joven suscriptor se encuentra dentro de una colonización tecnocrática que le muestra de alguna manera la cara negativa de lo que es la tecnología los hechos y acontecimientos del problema de tesis radican precisamente en la cultura de streaming y en el auge que ha tenido el internet y todo lo que es el mundo online que está ahora globalizado de ahí estos algoritmos que nacen precisamente con la cultura del streaming traen consigo lo que se llama el concepto de la personalización por eso las plataformas tienen una connotación de espacio social el aspecto que va a estudiar esta tesis estudia esta tesis perdón está centrado en los hipercontenidos porque actualmente se consumen tres horas de contenido más o menos por plataformas de streaming eso que esta tesis ha nombrado el ex-statement del entretenimiento en exceso particularmente en México donde la oferta de contenidos pues supera los 34.000 películas y más de 8.000 series y eventos eso puede conllevar un riesgo de las industrias creativas que tienen pues una posible saturación y también una fatiga del consumidor el problema que yo he formulado está relacionado con los hipercontenidos y como la persona se encuentra en el centro y necesita alguna orientación en este universo de todos los posicionamientos ya que aproximadamente pasan 11 minutos y 6 segundos para elegir un contenido en particular también estas personas siguen las recomendaciones que ofrecen los algoritmos entonces en este universo de contenidos que está generando la abundancia pues evidentemente hay un impacto en la estrategia de la toma de decisiones de la audiencia por ende plantea un problema muy particular que es como el consumo de contenidos inicia en incide perdón en los resultados y la finalidad de consumo así como las dinámicas emprendidas de los jóvenes con los agentes de recomendación que existen alrededor de la vivencia televisiva el hecho social que está estudiando son estos nuevos hábitos que han iniciado han inducido las tecnologías audiovisuales y que están relacionados con la nueva forma que existe para interactuar en experiencias emociones y criterios plantea una pregunta central de qué manera incide el fenómeno del consumo orientado en el resultado y finalidad del consumo entre jóvenes universitarios de carreras creativas de CDMX considerando las múltiples influencias intrínsecas e extrínsecas que moldean su elección de consumo tiene dos preguntas de investigación cómo las razones de consumo se traducen en la conformación de la identidad y sentido de pertenencia de los jóvenes universitarios y de qué manera los distribuyen su tiempo los jóvenes para el consumo de contenidos en plataformas de streaming por ende como objetivo general tiene analizar el fenómeno del consumo orientado de cómo este afecta el resultado y la finalidad de consumo en los jóvenes universitarios con el fin de aprender esas influencias en las elecciones de este grupo demográfico y los objetivos específicos están explorar el alcance del impacto de las razones de consumo en la construcción de identidad así como cuantificar la distribución del tiempo con jóvenes con la relación que tienen en el consumo una de la justificación que tiene esta tesis en particular es porque el consumo de contenidos está ligado ahora el consumo de serie en particular está ligado ahora con una manera de relacionarse son el intercambio de la moneda social que tienen los jóvenes eso implica que estas plataformas digitales dan pues experiencias a la comunidad y por ende invitan a que la generación tenga diferentes comportamientos con las producciones por eso para esta tesis estar al día es básicamente una obligación con las tendencias y las personas la conveniencia de esta esta investigación se dio por estudiar la cultura audiovisual que está regida por los algoritmos tiene una proyección social esperando que los jóvenes puedan entender sus acciones y sus procesos mentales también reflexionen sobre la toma de sus decisiones y unas implicaciones prácticas que puede impactar a los creadores de contenido tanto los guionistas y las plataformas así como ampliar el conocimiento que existe de los hábitos de consumo de los jóvenes mexicanos dentro del aporte teórico estamos proponiendo unos conceptos como los hipercontenidos por ejemplo así como la e-televisión el modelo hipotético de esta tesis el término de consumo orientado y la reorientación de la teoría de consumo para entender este fenómeno el aporte metodológico es un habitáculo de recolección que se va a explicar más adelante y la viabilidad pues fue completamente viable debido a la cercanía que existe con los jóvenes universitarios consecuencias que pudo haber implicado la investigación el consumo de alguna manera no natural por parte de los jóvenes universitarios geográficamente tiene dos destinos físicos en gestos universitarios que fueron Centro de Diseño Cine y Televisión y la Universidad Donagua en México y digital son las plataformas de streaming que estaban disponibles en México durante la investigación las personas son jóvenes de 18 a 25 años estudian las carreras de cine de comunicación mercantécnia y diseño multimedia son netizens y tienen un perfil artístico y creativo esta investigación tiene un alcance de explicativo también el objetivo de estudio son los agentes recomendadores y el ángulo de la investigación se dividió en dos fases una cualitativa y una cuantitativa la ambas deporte empírico interdisciplinado y feminomenológico que aplicó el método inductivo deductivo de corte analítico y se sustentó a través de la teoría fundamental para ello propone un hipótesis central que habla precisamente de que el consumo orientado tiene un impacto positivo en los patrones de consumo de los jóvenes universitarios y al final la acción que van a incurrir va a ser la socialización en redes después de eso una conversación personal y seguido más consumo lo que va a hablar de la influencia del entorno social y las oportunidades que tienen a través de los hipercontenidos plantea dos hipótesis secundarias una vez que el sentido de pertenencia sería la razón de consumo mayor que cualquier otra razón para iniciar consumo y al final va a haber conversaciones personales y también que el tiempo de extracción junto con el fácil acceso al contenido y las recomendaciones van a influir positivamente en el consumo de este segmento de jóvenes para eso propone este modelo hipotético que tiene a los hipercontenidos como detonadores de los funcionarios de consumo que se encuentra el tiempo de consumo las razones de consumo y los agentes recomendadores precisamente la parte de agentes es en la cual se centra esta tesis ellos después irían a las plataformas o buscarían a través de los buscadores que de inteligencia plataformica realizarían algún tipo de ritual entrarían dentro de la televisión que son las plataformas que se encuentran en el mercado y decidirían si saborean ese contenido o lo devoran para finalmente tener una experiencia de consumo y realizar una acción lo que la tesis propone es que el tiempo de consumo tiene una razón una palabra de consumo motivado las razones de consumo también y el consumo orientado se encuentra dentro de los agentes recomendadores este es el modelo operacional de las variables que se utilizó durante esta tesis que tiene las categorías de posicionadores la preparación la forma y el resultado de la finalidad así como las variables que intervienen en la tesis con su definición conceptual y la manera en la que fueron medidas el estado del arte se dividió en cinco ejes la manifestación del consumo los usuarios de las pantallas la televisión y redes sociales así como el binge watching y la televisión algorítmica durante la bibliometría para poder filtrar los estudios que se han realizado durante estos cinco años se realizó este protocolo de búsqueda de fuentes así como este proceso donde se elaboró la búsqueda con sus palabras claves y los criterios de inclusión e exclusión dependiendo de donde se encontraban estos documentos y los artículos su vigencia actual así como si fuera en idioma en inglés o en español ¿qué podemos nosotros afinar con esta revisión que se hizo? primero que la televisión es un ecosistema que ya tiene las redes sociales y a los algoritmos y el individuo también que los algoritmos de alguna manera buscan emular la acción de recomendar porque las recomendaciones personales son la manera en que la sociedad realiza un consumo estas recomendaciones son fundamental para la sociedad y depende cómo se conforman los grupos y los paros estas investigaciones que se revisaron en el estado del arte no profundizan en las percepciones y motivaciones donde se traducen en comportamientos ni las decisiones de la programación por ejemplo y la producción de contenidos y los cinco años que se revisó de otros autores pues ha tratado de entender el fenómeno de Netflix que es un fenómeno actual el dominio que tiene el mercado y los efectos en el comportamiento de los consumidores que miran serie de televisión pasando al marco teórico y conceptual vamos a primero definir qué es un televidente para eso esta tesis elaboró este ciclo del televidente donde el nombre en particular puede emigrar entre audiencia perfil suscriptor y consumidor y constantemente lo estamos intercambiando como si fueran sinónimos sin embargo el televidente es la consecuencia del televisor también como menciona Kpapé es un espectador que tiene multitarea que ya no es pasivo que puede seleccionar y configurar su consumo y la audiencia en particular es un producto o es productora de significados que cuestionan y reinterpretan todo lo que están mirando por eso la audiencia puede evidentemente ser compartida amplia y alejada de la idea de masa que es tanónimo el televidente pues y la audiencia para esta tesis son estados mentales uno puede emigrar entre el televidente y la audiencia cuando guste hoy el televidente básicamente es un stream vidente por el término de las plataformas de streaming que tiene una capacidad de demanda y tiene un poder que es a través de la suscripción hola Vicente y ahí que el perfil cuénteme ¿qué pasó? el momentito que estamos en el briefing ya le iba a llamar que está en el training y hay un plan que está en el río que está en el río y la audiencia y el fin y el timing es muy importante pero el que está en el río es muy importante Gracias. ¿Me escuchan nuevamente a Luis? ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, el espectador es este internauta que puede descubrir nuevos productos, ya que están sugeridos a través de otras personas, de finance web, plataformas. Por ende, estos agentes recomendadores son un conjunto de técnicas, herramientas de software que van a asistir al usuario para que tome decisiones. Mucho de la manera en que el ser humano se comporta está basado en lo que el otro ha probado. Por eso, las recomendaciones se pueden dividir en personalizadas y masificadas, o recomendaciones indirectas. Entonces, las decisiones que puede tomar una audiencia tienen la relación, se encuentran, de alguna forma, medidas o sistematizadas, gracias a estos sistemas de recomendación que hacen los agentes. Como mencionó Suele. Por ende, se lo explica como agente, porque un agente tiene actitudes que proporcionan información y, a su vez, proactitudes. Y también son programas que operan de manera independiente y tienen una capacidad intelectual. Estos agentes van a emplear varias estrategias para que se puedan comparar los contenidos y, finalmente, emitirse. Esta tesis va a proponer cuatro tipos diferentes de agentes, de recomendadores. Son los publicitarios, los externos, los plataformicos, que están ligados a los algoritmos, y los sociales. Con respecto al consumo, la tesis plantea este triángulo del consumo, que tiene los tiempos de ocio, entretenimiento y distracción, que de alguna manera pueden confluir como si fueran también tiempos de consumo y razones de consumo. Al centro están los hipercontenidos, esta masa de excesos de consumo y de opciones que tiene, y los agentes recomendadores que acaban de mencionar se encuentran bordeando esos hipercontenidos para que de ahí se detonen y el usuario, la audiencia, puede elegir qué tipo de tiempo o por qué razón nos viva. Pero el consumo es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin determinado, como el diseño Douglas Eichelwood, y las nuevas formas de consumir los contenidos audiovisuales hoy en día se encuentran, pues, raspasando esta barrera del tiempo y el espacio. Entonces, al final, es un conjunto de procesos socioculturales que tienen las personas para que puedan realizar apropiación de los productos televisivos. Estos consumos, finalmente, lo que propone la tesis es que pueden ser masivos o ilimitados, íntimos o exhibidos, o claros o casuales, o incómodos o sencillos, impulsivos o controlados, sociales o autónomos, y cualquier mezcla que de ahí puedan salir. La tesis propone cinco tipos de consumo a raíz de la televisión digital, que primero empezamos con el consumo justificado, que es el tiempo que se le dedica, el consumo motivado, que tiene las emociones sociales, el consumo orientado, que es el eje central de la tesis, y el consumo validado, así como el post-consumo, que vendría a ser la acción que implica, que realiza la persona al final de su experiencia y su viaje. También vamos a definir lo que es la televisión, este término, este concepto, propone esta tesis, debido a que los medios, ahora son espacias biológicas, que tienen que adaptarse para su vida, entonces la e-televisión, es un ecosistema en todo lugar, en todo momento, en cualquier tiempo. El prefijo e en particular, viene del e-commerce, y también del e-book, que tiene la connotación electronic, hoy ha migrado también a significar redes sociales, espacios virtuales, y todo lo que es digital. Así como en su momento, la C del contenido, ya pasó ahora a significar conectividad, colaboración y co-creación, y la tesis sugiere que la televisión, similarmente, ahora está dentro de su etapa E, como ya lo mencionamos, porque es un espacio electrónico, de forma que viven las redes sociales, y son virtuales. Seguido propone también un término que se llama las metamediaciones, sumando al concepto de las hipermediaciones, que ya existe, donde la persona, pues que es metamoderna, realiza pues distintas formas de apropiación personal, viene la palabra desde la metaliteratura o metaficción, y estas metamediaciones, lo que conllevan son un repensamiento de aquello que se va a recomendar. Las metamediaciones entran en un proceso de análisis, ya que hay una conversación que se tiene con el usuario, que es algo similar que realizan los algoritmos, cuando autorreferencian su contenido y su librería. Trabajamos con dos teorías, una es la teoría del consumo, que habla de la búsqueda del placer a través de la imaginación, que eso es precisamente consumir, y como menciona Canclini, es participar en un escenario de disputas para aquello que la sociedad produce y las maneras de usarlo. Esto implica en la teoría de consumo la creación de relaciones y significados que están influenciados por factores sociales y culturales, y ayuda a contribuir que los consumidores tengan pues un poco de sueño y escapen de su rutina. Por eso, como mencionó Silverstone, al consumir nos comunicamos. Y utilizó la teoría de la experiencia del consumo, porque la experiencia es parte fundamental de estos recorridos. Como mencionó Pine y Gilmore, las experiencias son memorables, y también hablaron de que solo en los individuos que han estado comprometidos físicamente y emocionalmente ocurre una experiencia. El consumo en sí es una experiencia holística, que invita a alejarse del producto y genera un espacio más amplio para el usuario. Y finalmente, son inherentemente cualitativas las experiencias. Con la metodología que se utilizó en esta tesis, les voy a explicar cómo nace todo. Primero, con una pregunta central, que es cómo funciona el algoritmo y por qué se personalizara. Esto conllevó luego al investigador a preguntarse si el retweet o el engagement en las redes sociales podría ser que un usuario descubra un contenido. De ahí lo orientó hacia los jóvenes, cómo están consumiendo hoy en día. Y finalmente, lo que se dedicó a hacer es el detonador. Gracias a qué detonante los jóvenes empiezan a mirar algo. Esta tesis nace de un proceso autoetnográfico, por ejemplo, tiene una fase exploratoria. Después realizó una fase de prueba. Seguido es una fase piloto que tiene encuestas, también una bitácora piloto y un grupo focal. Y lo que realmente trabajó y lo que está mostrando resultados están ligados con la fase cualitativa, que fueron unas entrevistas a profundidad, y una fase cuantitativa. En total, desde la fase piloto hasta la fase cuantitativa, se han involucrado 342 jóvenes universitarios de carreras creativas. El marco metodológico en la metodología de investigación, como acabamos de mencionar, tiene las dos fases, cuantitativa y cualitativa. Es una metodología interdisciplinaria que está sustentada a través de la teoría fundamentada donde se aplicó el método adoptivo-inductivo. Este es un explorador experimental, transversal, de carácter correlacional. El diseño y la investigación se dieron en entrevistas a profundidad y bitácoras de recolección. Explico la fase cualitativa, con las entrevistas de profundidad, se realizaron a 12 estudiantes del Centro de Diseño, Cine y Televisión, la NAWAC México Norte, usaban las materias de cine, diseño industrial, diseño gráfico y mercado técnico. Se los contactó en el mes de junio, vía correo, y quienes respondieron al correo, pues se realizó una entrevista vía Zoom. Los análisis de estos resultados hablan de cómo los jóvenes están conscientes de que hay muchas opciones y que tienen que guiarse por lo que la gente habla, que inician normalmente por las recomendaciones de esas personas y ubican su tiempo para poder luego consumir. Se les pidió que definieran qué es ocio, distracción y entretenimiento para saber cómo entendían estos tres tipos de tiempo. Para ocio, no tener ganas de hacer nada, distracción, ven como un descanso mental, y el entretenimiento es algo que hacen con conciencia. Con respecto a los algoritmos, tienen claro que le están haciendo el trabajo y que son útiles, pero no atinados. También hablamos con ellos y ellas de qué hacían al final, iban con las personas para recomendarlas, y como mencionaba José, si de plano es algo que les fascina, lo van a recomendar. Les pregunté qué definan experiencia positiva y experiencia negativa. La experiencia positiva la ven como tener una emoción, y la experiencia negativa como una pérdida de tiempo. Explicaron cómo su estado de ánimo o su mood influye en ellos, porque dependen del estado de mood que se encuentren emocionalmente, deciden si miran o no miran. Seguido de eso, les pedí que dieran una analogía o una metáfora de cómo es el consumo de televisión en la iglesia. Hoy en día, hablaron de qué puede ser como una biblioteca, de partidos políticos, de ir a comer, de una red social. Todos mencionaron que podía ser una droga que permite salirse de la realidad a las personas. que tiene este concepto de cómo ir a terapia, de conectarse, o de estar en una juguetería donde uno se puede perder. Con respecto a eso, los análisis que realicé con estos resultados habla de cómo la comunicación es un componente social que tienen los jóvenes, y esto ocurre a través de las plataformas, que no existe una sola vía del descubrimiento, hay distintas vías con las que ellos pueden llegar a consumir, y que mirar contenido no precisamente es parte del día, sino se siente como un momento de relajación o de limbo. Mirar sí tiene algo que ver con una actividad personal, no siente una presión social para mirar, y también hay un peso simbólico al consumo que lo entiende como el sentido de pertenencia o la explicación de por qué se está hablando específicamente de este contenido. Para ellos, el tiempo de consumo no necesita una explicación, simplemente es. Con relación a la fase cuantitativa, se realizó una bitácora de consumo a alumnos de segundo semestre, cuarto, sexto, primero y segundo, y también sexto de estas universidades. Esta es una muestra no probabilística, por conveniencia, seleccionada por la cercanía que tiene con el investigador. Se recopilaron 82 bitácoras en particular, y utilizo esta cita de Martínez Valerio que habla de que recoger la información en distintas situaciones puede proporcionar unos datos o indicadores más viables y válidos. La fase cuantitativa, los resultados hablan de que el 1% nada más indicó que iba a comentar en su red social el consumo y nada más el punto 63 lo iba a anunciar en redes sociales, o sea, iba a predisponer a sus seguidores y seguidoras que iba a mirar. Esos son los días de consumo, pueden notar que el día lunes fue el día que mayor cuente consumieron contenido. Esto habla que no son realmente jóvenes socialmente activos con respecto al consumo de narrativas en plataformas de streaming. También que no tienen esa necesidad de compartir o de influenciar en lo que los otros consumen y que si los lunes están mirando, pues los fines de semana no tienen esa necesidad de estar pegados a la pantalla y consumir. La hipótesis se comprobó, pues, toque esta proponía que el fenómeno de consumo orientado iba a tener un impacto positivo en los patrones de consumo. El consumo orientado alcanzó el 32.05% sobre la recomendación algorítmica que solamente tuvo el 26.04%. La hipótesis central también esperaba que la acción al final sea una socialización en redes y seguido una conversación y luego más consumo. Esto no fue así. Mayoritariamente lo que los jóvenes hicieron después de consumir fue irse a dormir y luego hacer otra actividad. Esa tabla muestra exactamente en qué acción de post-consumo incluir a los jóvenes de acuerdo a cada una de sus experiencias. Por ende, la televisión tiene esta facultad que mayoritariamente se utiliza para relajación y después se puede utilizar para recomendar ese contenido. Esto habla que la de televisión es la última actividad el día que tienen los jóvenes y puede implicar un mejor sueño si la experiencia fue positiva. También se usa como relajación debido a que ellos pueden tener un perfil más creativo y necesitan desconectarse a sus actividades para continuar con ellas. Y como había mencionado Cova Rubias, hay una conversación alrededor de la televisión del 9.9%, 0.9% indicó que iba a conversar físicamente con ellos y el 14.66% lo haría con su familia. También la investigación consideró como hipótesis secundaria que el impacto del sentido de pertenencia iba a ser mayor que cualquier otra razón de consumo y esto sí se comprobó porque el 44.45% inició ese consumo debido al sentido de pertenencia. Sin embargo, el 29.1% al finalizar iba a conversar con el otro. Las razones de consumo como pueden notar en este caso se encuentran aquí y el hecho que los demás la están mirando es mayor que las otras. Esto que habla pues que el consumo se realiza con un propósito más grande que el disfrute individual y también que mirar la televisión es de alguna manera compartir a distancia con lo que los demás están viendo y mencionó Lul que existe esta facilidad de comunicación a través de la televisión lo cual se mantiene. Hay un grado con estos resultados de evidencia de que el contenido existe algún tipo de relación y relación personal y por eso es utilizado. Barrios mencionó que la televisión no afecta la comunicación familiar y eso se mantiene esa conclusión inclusive la promueve y no siempre hubo un match entre la razón de iniciar un consumo y el agente recomendador eso puede decir que los agentes recomendadores en un momento pueden pasar a ser agentes recordadores de consumo. La segunda hipótesis es que la investigación asumía que la necesidad de conversar a través de la televisión iba a ser mayor esto no fue así tal vez pueda deberse porque no hay esa necesidad de cerrar un ciclo que simplemente el hecho de consumir ya es conversar con la persona que nos recomendó y también puede ser que los contenidos que se miraron durante ese periodo de ese mes no ameritaban esta urgencia de hablar con los demás y por tanto no hicieron el acto de conversarla. La investigación consideró que el tiempo de distracción iba a ser dominante esto no fue así el 15.18% seleccionó ese tiempo pero quiere decir que el mayor tiempo que se utilizó es el tiempo de entretenimiento no distracción. También se comparten estos tres gráficos donde los agentes recomendadores están desglosados para mostrarse cómo sí en efecto los agentes recomendadores sociales están por encima de los agentes recomendadores algorítmicos que hubo una combinación de consumo mayoritariamente en todos los jóvenes y que la experiencia de consumo fue mayoritariamente también positiva. Esta metodología que se aplicó en esta investigación proporcionó una visión amplia a estas dinámicas de consumo de este segmento jóvenes y buscó apropiarse de este fenómeno que es complejo la herramienta posibilitó un registro detallado y de fácil y de simplificó su análisis y también como aprendizaje personal pues hay distintas maneras en que puede iniciar una investigación y se puede fortalecer este modelo hipotético debido a las distintas fases. El marco metodológico también pues resumiendo o dando unas conclusiones puedo hablar que el consumo orientado es fundamental ya que sin este no podría existir el funcionamiento de la televisión en los hipercontenidos que los sujetos estos los sujetos jóvenes no practican el binge watching a gran escala y tampoco son quienes desean esparcir las conversaciones el posconsumo convierte al usuario en un agente recomendador porque habla de una reciprocidad en el consumo y que como mencionó James en su momento la convergencia no es un proceso no es un punto final sino es un proceso y eso se mantiene. Para hablar del proyecto aplicativo que se propone en esta tesis me gustaría iniciar con esta cita de Paul Fake que tiene una serie que se llama Minks la cual pasó de HBO Max a Stars y él habla que se trata de cómo la gente puede acceder a un programa que quiere que la mayor número de personas lo mire para eso está proponiendo este panorama del consumo donde los cifras contenidos se encuentran en el centro los agentes recomendadores iguales y es un ciclo de las razones y técnicos de consumo de ahí que los creadores de contenido básicamente los rionistas o los showrunners necesitan que su creación y su contenido entre ahí para que los demás lo miren y los estrategias de marketing tienen que hacer lo mismo posicionar correctamente ese contenido para que se consuma para que los creadores de contenido puedan hacer eso deberían aplicar narrativas de engagement también lo que se llama el Product Placement Storytelling y el método de las tres esferas que se está proponiendo en esta tesis así que como los mercados luego se propone un modelo orientador de consumo el método de las tres esferas habla de que los creadores de contenido deberían empezar a expresar la construcción de la historia a través de redes sociales y empezar a promover esta conversación o sea que conozcan la gente lo que están trabajando también emocionar cuando la producción inicie de esa historia o sea que lo esperen y finalmente cuando haya sido disponible que se esparza y se comparta mientras que el modelo orientador de consumo para los mercadólogos implica saber exactamente qué tipo de agente de recomendador debería uno aplicar para seguir eso que lo puedan descubrir en la plataforma y puedan aplicar el saborear o el binge watching y tener pues una experiencia ¿qué hablamos? que los proveedores hoy en día de contenido tienen que pensar en cómo los clientes van a encontrar precisamente ese contenido por eso el proyecto aplicativo habla de pasar al user generated recommendations así como el user positioned content lo que nosotros proponemos yo propongo es el advocacy marketing así como el marketing conversacional lo que implicaría pasar al end to see que es el narrative to consumer para que este proyecto pueda convertirse en realidad primero habría que dar un piloto del el método de las tres esferas monitoreando la practicidad con un creador de contenidos o guionistas y comprobar el modelo orientador de consumo a través de cuestiones culturales para evaluar su igualidad y finalmente realizar un piloto unos agentes recomendadores de alguna empresa de marketing para validar que el modelo orientador funcione y las conclusiones primero el individuo continúa lo que Goodman llamó un proceso de asimilación y acomodación con la televisión el aparato mantiene una función muy importante de entretenimiento y de consumo rápido donde los individuos no pueden alejarse de la televisión las relaciones pueden nacer a raíz de estos espacios plataformicos que se visitan y por ende hay un intercambio social no se puede hablar esta tesis no puede hablar de esta noción romántica de los usuarios que son conscientes sobre su consumo el contenido plataformico está subordinado a que se descubra que se explore a las visitas al funcionamiento y sobre todo a la experiencia que detona al final porque contenido sin audiencia evidentemente desaparece la audiencia joven no busca recomendadas tampoco activamente recomendadores la recomendación algorítmica no tiene mucho peso y eso para este investigador es gratificante no se puede hablar tampoco de un sentido de pertenencia o de que están afuera las conversaciones y los códigos alrededor de un nuevo lanzamiento no hay evidencia de que estos sujetos de estudios impulsen ese consumo en redes sociales el peso del consumo mimético es mayor la razón principal de consumo si esto es recomendado para esta tesis personalizar es lo que los jóvenes hacen después del consumo por ende el algoritmo puede considerar que personalizar es que lo recomienden o que sigan consumiendo más y eso ya implica personalizar si hay una dependencia al consumo orientado implica cuestionar si dentro de estos hipercontenidos no existe la libertad de decisión por ende quien orienta es quien tiene todo el poder entonces los jóvenes finalmente no ocurren en piratería no son heavy users de los contenidos la tesis encuentra que hay una relación entre viajar y el consumo de televisión por ende propone que renombremos hoy en día el acto del contenido y del consumir como si fuera un restaurante hacia el teleturismo también propone que actualmente las audiencias son telenómadas plataformicos son esas personas que están frente al televisor y que la televisión es ese lugar donde me veo pero no estoy y que sin embargo es un espacio realmente existente pero el que debo estar fuera para poder ver con respecto al teleturismo para hablar de esa noción y este hallazgo se investigó el modelo o el journey del turismo de acuerdo a la organización de naciones mundial de turismo que habla de la inspiración del book en la preparación el airport el infla el arrival y el destination y también el modelo de la 5a que habla pues del aware el appeal el ask el act y el advocate justamente ambos tienen al final la acción o el post-consumo que es el viaje del modelo hipotético que se propone en esta tesis de ahí el ciclo de consumo parece operar como un proceso que silencia la capacidad de cuestionamiento manteniendo al individuo inmerso en el entretenimiento preocupa a este investigador que el proyecto aplicativo impule a los creadores de contenido y se utilice simplemente para proporcionar la mayor abundancia y exista menos orientación cuestiona si la saturación de todo el alcance que convierte al individuo susceptible en la influencia en sus músculos factores estén vinculados con la formación de personalidad a través de los otros las limitaciones que existieron en esta investigación es precisamente no indagar sobre la fuente y los procesos mentales no ir directamente a quien recomendó tampoco incorporar otro tipo de perfiles de estudiantes todos tenían este perfil de carreras creativas para futuras investigaciones estaría interesante validar el modelo hipotético y el modelo aplicativo a través de la metodología SEM y también analizar desde las neurociencias qué es lo que ocurre con la mente de los jóvenes cuando consumen un contenido y desde el punto de vista psicológico qué pasa pues con la identidad del término y con eso muchas gracias y estoy listo y dispuesto a responder cualquier pregunta muchísimas gracias gracias es grande trabajar y compartir para que todos los participantes igualmente se encuentra aquí con nosotros el doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado nos agradecemos igual que al doctor Valdifuente que nos están conectados y voy a permitir que puedan compartir pantalla en su momento para que si alguien del público como decíamos quisiera también hacer algún comentario cuestionamiento lo puedan hacer vamos a empezar la sesión de réplica en honor de que estamos convocados así es que cedo la palabra al doctor Gerardo Roberto Herrera de nuevo para que me hiciste con la sesión adelante gracias doctor Gerardo Luis pues ante todo muchas felicidades un gran camino recorrido un tema como dicen algunos investigadores cuantún cada vez que lo ves es algo distinto es algo que continuamente cambia es difícil de investigar yo tengo un comentario tres preguntas que parten de aquello que nos hace en estos momentos comienza su presentación hablando de la imagen y el consumo y un poco del poder de la imagen Aristóteles decía que nuestro conocimiento pasa por las imágenes y los medievales acuñaron esta famosa francesa con todo conocimiento humano pasa por la imagen saltamos veinte siglos y en la historia de la comunicación hemos tenido teóricos generalmente emblemáticamente Sartori muy críticos de la imagen y de la cultura de la imagen el hecho es que vivimos una cultura de la imagen y tú te has dado la tarea de investigar entender cómo es esta cultura de la imagen en ese sentido creo que es una aportación valiosa a una discusión que sigue estando en presente todas las críticas que se hacían a la televisión la forma emblemática de la comunicación audiovisual se hacen hoy del streaming del entorno digital recuerdo cuando múltiples intelectuales mexicanos en un célebre texto en los cincuenta y sesenta hablando de la televisión tradicional hablaban de la telebasura de la teleporquería etcétera podríamos encontrar comentarios similares y esto me va a llevar entonces a una de mis primeras preguntas precisamente a la televisión se le criticó que destruyó comunidad y después se elaboró y se reconoció el hecho de que la televisión la televisión clásica construía comunidad porque era un punto de integración familiar se decía precisamente que el streaming al ser un fenómeno on demand completamente en control de la audiencia muy individualizado muy segmentado destruía esa comunidad y tú nos planteas justamente en uno de tus experimentos que hay un tipo de comunidad simplemente que no es la comunidad alrededor de la pantalla de televisión viendo el fútbol hay un tipo de comunidad alrededor de la conversación alrededor de la discusión del contenido y hay un punto que me llama la atención en tu presentación que incluso aunque sea individual la visión de un programa de streaming que al verlo te hace parte de una conversación entonces mi primera pregunta Luis sería y si quieres voy a reclutar todas mis preguntas y ya para que las contestes todas mi primera pregunta podríamos hablar de esta y televisión como de un fenómeno de construcción de comunidad diferenciado con un diferente formato etcétera y quiero relacionarlo con otros descubrimientos que se me hizo muy interesante la recomendación algorítmica es efectiva pero está por debajo de la recomendación social y familiar muy interesante descubrimiento además en época en que estamos pasmados por el todopoderoso algoritmo entonces parece que un todopoderoso algoritmo toma un segundo lugar o un lugar de copiloto a la familia a los amigos a lo que sea que una persona le llame su comunidad entonces mi primera pregunta es ¿cómo es esta construcción de comunidad de la televisión? esa sería la primera la segunda si ya me olvido de la televisión tradicional voy al streaming emblemáticamente representado por Netflix pero como tú mismo lo dijiste esto te está moviendo y ya tenemos Fast el Free Ad Support de Televisión del cual Pluto sería el siguiente ejemplo que es streaming pero ya está acomodado linealmente como la televisión televisión entonces pareciera que es una mezcla entre los dos modelos anteriores entonces una vez que pensábamos que ya el modelo del on demand individual reinaba llega un modelo de streaming que nos acomoda los contenidos en televisión lineal a partir de lo que el algoritmo diga tratando de guiar al consumidor como lo hacía la televisión lineal entonces mi segunda pregunta es esta es una forma híbrida que es muy pronto para decir que se va a convertir en el estándar pero ahí se está moviendo y cada vez hay más gasto publicitario orientado hacia este tipo de televisión entonces después de la televisión tradicional totalmente pasiva en términos del modelo de comunicación entre emisor y receptor en la televisión de streaming en control el receptor no tanto el emisor y tenemos este nuevo formato que parece que hay un balance entre los dos si es televisión on demand es streaming pero el el receptor quiere que le acomoden ya en el contenido que le armen ya el contenido para que de tal manera que se parece a la televisión tradicional aunque todo es stream entonces esa sería mi segunda pregunta y mi tercera pregunta Luis de cara a la cuestión aplicativa sobre todo en tus descubrimientos en tus conclusiones creo que hay puntos muy interesantes y y que quiero que nos lo encapsules en una respuesta muy sencilla supongamos que yo soy copy en una agencia de publicidad a mí me educaron con el business to consumer y ahora tú llegas y me hablas del N2C del narrative to consumer ok para ponerlas sencillas supongamos que yo hago copy de una marca con una narrativa muy armada palacio de hierro la mujer de estilo Nestlé la madre protectora si Procter la madre sacrificada si entonces yo me digo una marca ya con una narrativa si muy muy sólida ¿qué me aporta un tesis que a lo mejor yo no sabía antes o que no he visto es lo que me dirías en un en un abstract muy sencillo ¿qué me aporta a mí como copy tu tesis en esa transición del simple business to consumer al narrative to consumer esas serían mis respuestas claro muchas gracias respondiendo a la última la historia es la que nos permite conversar con los demás y el narrative to consumer el que yo propongo en la en esta tesis es que desde el creador de contenido pueda empezar a hablar de su historia con los loglines con la sinopsis que pueda empezar a sembrar esa semilla de la conversación a raíz de esto que todavía no ha llegado no se ha terminado pero que en algún momento esperamos que llegue y suceda y suceda entonces en particular quería que como copy siempre que estemos orientándonos hacia la historia hacia la historia detrás del negocio hacia la historia detrás de la prenda o del producto en particular que podemos posicionar mejor esa posicionarle mejor al consumidor ese consumo que va a tener ya que lo que está llevando en sí es la historia de algo nos está llevando el algo en sí con relación a la segunda pregunta exploro yo cuando hablo del problema en general del acontecimiento que por eso Netflix en algún momento probó el Netflix Direct probó el Netflix Shuffle tratando de ver de qué forma posicionaba su vasta librería y por eso la parte de la investigación inició en algún momento con los retweets y el engagement que se generaba en esta gamificación porque era una manera de extenderse a que exista precisamente la conversación Pluto TV que sí estaba parte y era parte de todas las plataformas de streaming que tenían opciones los jóvenes no apareció en el radar de los jóvenes mexicanos así como VIX así como Cinepolis que existe en el mercado no era algo que ellos o no conocían o de plano la conversación todavía no está generando para que la gente migre a Pluto TV que es lo mismo que hablaba el creador de Minx que le cancelaron su serie en HBO y tuvo que buscar donde la vean pero la gente ya estaba suscrita a HBO tenía que desuscribirse para suscribirse a otra plataforma para poder ver ese consumo o la segunda temporada de ese contenido que les había gustado lo importante es que la gente lo encuentre que si no estoy mal es algo que mencionó Etienne en su en su entrevista son tantas cosas que ahora como lo descubro y cuando ya lo descubro pues ya tengo una gran experiencia lo que sí puedo notar es que los jóvenes si alguien les dice un contenido y no tienen la plataforma pues no van a sufrir no la tengo no está no la veo y se acabó y eso radica otra vez en el término de los hipercontenidos que por eso como lo encontramos en esta masificación de contenidos y consumo se vuelve más difícil estar suscrito a todo se vuelve más difícil encontrar algo como creador también o como mercadólogo posicionar ese algo dentro de esta pues este mundo muy vasto de contenidos y la comunidad como mencioné hace un momento como mencioné al principio de la investigación que la tele tele significa distancia pero siempre nos ha unido y hoy que estamos distanciadamente mirando cada quien en su pantalla nos une simplemente es el resultado de lo que vemos que al final es aquello que nos permite que tengamos comunidad lo que yo esperaba en particular es que precisamente ese sentido de comunidad haga que los jóvenes conversen en redes sociales estén activamente ahí porque ahí está comunidad digital pero resulta que prefieren la comunidad personal entonces el sentido de comunidad para la tesis con la investigación está dado en al final como entiendo yo aquello que están conversando las demás personas porque están hablando tanto de esta serie en particular porque se está mencionando y ya comprendo y cumplo mi rol y satisfago ese rol del entendimiento de lo que estoy mirando para mí eso sería la respuesta a la primera pregunta estoy de lo que estoy satisfecho con las respuestas y muchísimas gracias al doctor Gerardo Herrera deseo la palabra al doctor Roberto Alejandro López 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 muchas gracias Luis antes de felicitar primero que nada por estar cerrando este ciclo es un momento importante felicitarse por el trabajo que hiciste a lo largo de estos años particularmente este último año y estas últimas semanas que vamos a trabajar el posible para que pudieras estar aquí entonces siempre es dar toda esta diferencia por el trabajo realizado por ambos pero bueno a ver cuando escucho presentar para decir acerca del fenómeno que estás manejando es sumamente sencillo tenemos una sobre exposición de plataformas un montón de gente que quiere consumir habla más para hablar menos esa es la presentación y ahí pasan cosas dentro de esas cuestiones y tú nos dices que al final de cuentas estamos hablando de nuevas formas de consumo etcétera pero al final seguimos hablando de lo mismo seguimos hablando de televisión ¿si me explico? entonces al final del día de repente pareciera ser que lo que complejiza el asunto es que no terminamos por visualizar que seguimos hablando del fenómeno de la televisión que nos ha acompañado y tiene cantidad de años del siglo XX a la fecha y que sigue presente en diversos formatos en diversas plataformas etcétera y tienen diversos públicos etcétera entonces en un contexto donde tenemos no solamente plataformas tenemos aplicaciones tenemos canales es un ecosistema un ecosistema digital muy complejo pareciera ser que la televisión no ha perdido su razón de ser lo que me lleva a pensar en lo siguiente en lo que tú dijiste estamos hablando de una nueva forma de comunicación es decir tú dijiste tú nos dices palabras más palabras menos el hábito de consumo o el consumo de productos o de contenidos televisivos se presenta hoy como una nueva forma de comunicación la pregunta es no estaríamos hablando no seguimos hablando primero en principio de hábitos de consumo los hábitos de consumo quizás en tu interpretación tú nos dices es una nueva forma de comunicación porque en este momento a mí me haría ruido ¿no? decir que estamos frente a una nueva forma de comunicación por el simple hecho de consumir más allá de la explicación que nos diste entonces mi pregunta va en torno a eso mi primera pregunta si estamos hablando de una nueva forma de comunicación ¿cuál es el modelo de comunicación? la nueva forma de comunicación implica una teoría de comunicación si me explico que implica nuevos procesos y nuevas prácticas de comunicación entonces en ese sentido me gustaría en principio que nos compartieras un poco cómo entiendes tú o para ti que nos planteas un poco en tu en tu capítulo ya de aplicación cuál sería ese nuevo modelo de comunicación qué tan complejo sería porque el mismo mensaje de sector se ha ido transformando se ha ido ajustando y hoy como lo planteas en un mundo tan complejo como tú lo acabas de decir si le preguntamos a los alumnos cuáles plataformas tenemos en casa pues va a variar entre 5 a 10 o a 12 o a 15 los que tengan entonces cuál sería ese modelo de comunicación que tú identificaste o que tú podrías platicarnos es una nueva forma de comunicación entonces Luis seguramente la está entendiendo con un nuevo modelo de comunicación mi comentario a la nueva forma de comunicación es que gracias a las plataformas de streaming hay una conversación por ende logramos comunicarnos con los demás y que lo que existe es una conversación postergada que puede ocurrir gracias a que lo miramos y no tenemos por qué comentar que lo hemos visto porque lo miramos y luego si hacemos el gesto de hablar alrededor de ella con ese enfoque es mi este comentario de que al consumir nos comunicamos con los Silverstone y para tratar de responder a la pregunta lo que creería yo con la investigación es que los contenidos están creándose hoy en día para que la gente hable al respecto de ellos que básicamente lo planteo en mi proyecto aplicativo que si alguien no está hablando de tu contenido al momento que nace el contenido se murió lo cual implica desde el pensamiento del creador y desde el funcionamiento de la estrategia de marketing es que las personas se comuniquen o que el contenido detone comunicación entonces plantearía yo que precisamente esos hiper contenidos son las hiper comunicaciones que están esperando darse que la gente hable porque las historias por eso el narrative to consumer ya hacen eso ya hacen conversación entre lo que está ocurriendo lo que evidentemente debería ocurrir a raíz de las en las demás temporadas los episodios y lo que quiere es que la persona la saque de su plataforma de su pantalla para que la riegue hacia los demás entonces el objetivo del usuario de este medio sería que converse que hable de eso que está mirando entonces con ese fin es la propuesta de que gracias a lo que consumimos conversamos y comunicamos por ende en la bitácora se puede ver que parte de las acciones que hay en el post consumo está que las personas lo hablarían con alguien o lo escribirían en ese momento por whatsapp o algo similar para que exista esta comunicación que se da porque lo que yo sostengo es que cuando nosotros recibimos la información del contenido tenemos que hacer algo con ella que implicaría hasta que cuando hay una mala experiencia también hagamos algo con ella para que la gente no tenga la misma experiencia que nosotros entonces el replicar este sentimiento de gustos y de experiencias es lo que yo me refería con aspecto de comunicarnos y conversarnos entonces a lo mejor el problema o el ruido está en que quizás estemos hablando de que los hábitos de consumo generan nuevas prácticas negativas no probablemente nuevas formas porque por ejemplo en pandemia era notorio por ejemplo con los universitarios de nuestra universidad que cuando se ponían a ver una serie a mi parecía solamente interesante que al principio por ejemplo mi hija veía una serie y terminaban de ver la serie y se contaban en un chat para dialogar por el continuo de la serie pero conforme comenzó la pandemia muy larga entonces de repente ya se ponían de acuerdo para los estrenos cooperaban para apagar el estreno se ponían en Zoom todos juntos y conforme estaba ocurriendo la serie o estaba haciendo el consumo estaban dialogando por el chat estaban dialogando por el Zoom estaban generando nuevas prácticas entonces a mi me parece que son fenómenos sumamente interesantes y lo que digo no es que esté mal sino que sencillamente que me parece que tu investigación tiene aristas muy interesantes lo que me lleva a preguntarte lo siguiente porque alguien como tú si en este momento 2023 5 años de doctorado experto en el mercado 4 años de doctorado 4 años de doctorado con una dedicación al 100% casi al 100% o al 100% en la investigación y con toda la experiencia en marketing en todo lo que haces etcétera ¿por qué alguien como tú se interesa en seguir estudiando la televisión? como nos decía en su ensayo fantástico sobre la televisión inicia planteando pues a ver pareciera ser que llega llegó el momento en que tanto se ha estudiado la televisión tanto se ha estudiado que pareciera ser que ya no hay nada más que decir o que todo está hecho sobre la televisión ¿no? que cuando leemos tu tesis descubrimos ¿por qué alguien como tú se interesa en estudiar la comunicación en un contexto donde las posibilidades las plataformas las formas los formatos etcétera etcétera son tan distintos y tan diversos ¿no? Bueno porque yo sí soy fan de la televisión a mí me fascina los contenidos y yo por eso inicié con una autoetnografía del algoritmo de Netflix que realmente me di cuenta pues a mí no me estaba dando nada bueno yo sí soy un heavy user de consumo de contenidos y yo sí pirateo los contenidos hay que borrar esto por eso mi sorpresa es decir si yo estoy dentro de he visto gran parte de la evolución desde el cable más o menos hasta acá en la televisión y cada día está maravillado por lo que me ofrece constantemente tengo este comportamiento a raíz de que yo sí podría no hacer nada un fin de semana contarle terminando una nueva serie que me gusta cómo están haciendo eso las nuevas generaciones que de alguna manera han tenido otro impacto televisivo porque yo sí tenía que esperar al horario y sentarme a ver y entonces por ende la investigación se reorienta hacia ellos y ellas y mi sorpresa es que mi radiografía de consumidor excesivo no está similar a la que ellos se ve que no van a convertirse en esta persona obsesionada con los contenidos y los extremos con el binge watching y con el maratón se ve que tienen otros otra forma de autocontrolarse con respecto a lo que están mirando no desesperarse esta noción del del FOMO que puede existir no se ve con relación a los contenidos que están en la e-televisión lo cual yo sí he llegado a sentir por la sensación de que hay algo afuera que pueda estar viendo y mirando entonces por esa razón y más mi interés como guionista de poder crear contenidos de decir pues ¿cómo puedo hacer yo para que algo se estrene y el estreno no sea el logro? antes uno podría decir ya estrené algo y ya lo logré pero hoy yo tengo que decir el logro es que la gente lo esté hablando y si la gente lo está hablando va a ser que los demás lo miren y si yo no aseguro y garantizo eso pues yo puedo darme por sin éxito a aquello que me tomó mucho tiempo llegar a posicionar entonces el ver con esa pregunta se debe a a mi innata amor que tengo por la televisión y todo lo que la televisión represente conlleva ok bien ahora dentro de tu fórmula de estudio de investigación de variables etcétera etcétera digo no tenía por qué preguntarlo o no tenía por qué mencionarlo cuando estuvimos trabajando porque iba a ser más ruido pero hoy sí creo que es pertinente preguntarlo y si en algún momento hubieras conseguido las variables tiempo de oso y tiempo de entretenimiento para cruzarla con tu tiempo de consumo y sus repercusiones ¿qué crees que hubiera pasado con tu investigación? el tiempo de oso y tiempo de entretenimiento es el tiempo de consumo el tiempo de consumo está dividido en posio distracción y entretenimiento yo asumía la distracción por el este 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 objetivo que tiene la televisión de simplemente desconectar el ruido de fondo iba a ser la razón primordial por la cual los jóvenes miraban pero midan más por entretenimiento que como lo pregunté en sus entrevistas es un consumo pues planeado pensado con el objetivo del disfrute en particular entonces el tiempo de consumo yo sí lo puedo definir como distracción de entretenimiento y tiene esas tres factores ahí adentro esto que de alguna manera se muestra en la triangulación porque justo el ocio en la distracción y el entretenimiento también podrían llegar a ser razones por las cuales consumen que tienen esa doble implicación si son factores más complejos de la realidad el ocio es una categoría de análisis está entrecursada con el trabajo con otras dinámicas pero yo creo que más adelante trabajas la categoría ocio y luego la categoría entretenimiento para no ponerlo nada más como algo lúdico sino algo que es más complejo entonces este proyecto que tiene se va se va a entrecacer y cierro con una una función más y a mí me parece que la metodología está bastante interesante la propuesta me parece adecuada sin embargo creo que lo que lo platicamos alguna vez ahí en las revisiones pues siempre que nosotros reducimos tanto el universo de estudio entonces el universo de estudio los resultados solamente son aplicables lo especificas si está bien pero yo creo que esta investigación si lo hubieras abierto o lo abres un poco más y empiezas a ver a sectores socioeconómicos diferentes con accesos diferentes con tiempos diferentes con tiempo de ocio diferente con tiempo de entendimiento diferente con exposición diferente entonces encontrarías una lectura todavía me parece mucho más rica lo que me llega a preguntarte en qué porcentaje porque a mí siempre me preocupa y me hace ruido cuando alguien me dice la hipótesis se cumplió la verdad es que sería poco probable que la hipótesis se cumpla al 100% quizás sí pero en este caso en un ejercicio de autocrítica ¿en qué porcentaje se cumple esa hipótesis ese planteamiento inicial que tuviste y después de toda esa investigación ¿qué nos puedes decir? Bueno es que la hipótesis en realidad tiene dos partes en particular la primera parte sí se cumple y se cumple más o menos un 70% donde iba a existir pues una experiencia más positiva y esa experiencia más positiva se iba a deber al consumo orientado al consumo social y personal eso sí ocurre porque mencioné está por encima del consumo abrigo sin embargo la segunda parte de la hipótesis es la que pues sí de alguna manera está al 20% cumplida porque no existe precisamente lo que mencioné hace un momento de esta necesidad de salir a conversar de manera más activa a través de las redes sociales entendiendo que este grupo objetivo tiene esa particularidad y esa facilidad de conexión inclusive cuando en las entrevistas profundidades preguntaba que me expliquen su proceso el conversar al final no era no existía a menos que uno lo estuviera indagando o sea lo miro y ya lo miro entonces esa hipótesis que sí tenía las conversaciones personales gran resultado de la experiencia una vez que el consumo fue orientado pues no existe básicamente cumplimiento de hipótesis hay que tener cuidado siempre porque ser categóricos en estos temas pues siempre nos dan complicaciones pero bueno más allá de todo esto que ya platicamos o demás que platicamos afuera antes del examen te quiero felicitar por el trabajo realizado y con eso termino muchísimas gracias doctor Roberto voy a cederle la palabra a la doctora Andrómeda Martínez Adelante doctor Buen día Luis Buen día pues yo también me uno a la publicitación sé que fue muy complicado para ti estos últimos días pero en verdad me gusta el trabajo o sea bastante entendible y sobre eso yo hablaste de muchos conceptos que te apropiaste inclusive te hiciste como partícipe y aunaste a la estructura de cada uno de esos conceptos y en relación a ello van mis preguntas recordando un poco al doctor Gerardo Herrera que te decía que se acordaba de lo movidens de la sociedad teledirigida para allá vamos o sea es como una nueva conceptualización de lo que nos decía Giovanni Sertori en ese libro que a todos nos dejaron en la licenciatura era muy bueno y yo me lo chute en primer semestre y en función de eso te preguntaría mi primera pregunta que también son tres ¿cuáles serían los tres básicos para ti del teleturismo? o sea tus tres básicos a partir de tu tesis y de los hallazgos que encontraste conceptos en la parte del teleturismo pues posicionar este televidente audiencia suscriptor que nadie sabe todavía cómo decirle como este elenomada plataformico porque eso es lo que hace moverse en las plataformas los hipercontenidos en el centro de la sociedad del hiperconsumo también hablar que es una consecuencia del hiperconsumo en particular y las metamediaciones que es algo que me gustaría profundizar lograr que se pueda generar precisamente esa conversación de sumarle a las intermediaciones y a las mediaciones este término que implica el proceso reflexivo de los propios gustos y conlleva este pensamiento de a quién o con quién comparto que es aquello que creo yo podría llegar a suceder en algún momento cuando las plataformas de streaming se vinculen con la interés artificial y podamos de alguna forma dialogar más con las plataformas entonces la idea del teleturismo es alejarnos o dar un paso a otro lado con respecto a que el consumo está ligado con un restaurante y que son buffets y tiene todas estas connotaciones para que se entienda más como un viaje que se hace a través de las narrativas con este mismo objetivo que tiene el viaje de relajación y de descanso y de desapego de la realidad que es algo que todavía mantiene la televisión vigente y en función de eso ahora que nos comentabas de este método de las tres esferas ¿cómo insertarías cómo tú abonarías al método de las tres esferas para esta entrada de este cómo ajustarías esas tres esferas de las que tú hablas encontrado? Primero me gustaría aclarar que las tres esferas es una propuesta para que los creadores de contenido que por lo general solemos estar solos en este proceso antes de siquiera que exista pues algún productor o alguien interesado en nuestra narrativa aprovechemos las redes sociales aprovechemos la ventaja que tiene de empezar a generar una conversación alrededor de aquello que nosotros estamos haciendo es algo por lo general que suelen hacer muy bien pues en Estados Unidos cuando refieren que hay alguien que está en conversaciones de ser el actor nadie sabe si va a ser pero ya lo están mencionando y esa película no es que está en producción no tiene nada pero ya al menos sabemos que hay un interesado por ahí y es algo similar yo profundizo en el proyecto aplicativo hablando por ejemplo de cuando los guionistas los creadores están dentro de una asociación o un sindicato como el sindicato puede también ir profundizando con ellos y ir promoviendo que esta persona está escribiendo algo porque el hecho de sentarse a escribir debería ya ser una razón para promover al creador de contenido porque está haciendo algo y evidentemente va a nacer un consumo que si ese consumo nace en particular porque la persona se sienta a pensar y cuando está pensando y está imaginando ya está consumiendo lo mismo que va a querer hacer entonces la idea de las de las esferas de César es darle empoderar al creador de contenido para que pueda con sus propios medios empezar a empujar hacia los demás esta esta futura película esta futura serie que está realizando por eso son dos propuestas distintas y por ende una de mis preocupaciones al finalizar es que se lo deslinde completamente no tenga pues no forme parte de las conversaciones cuando es para mí el eje rector de lo que se va a conversar más adelante y si desde hoy puede empezar a plantear la sinopsis puede empezar a plantear o subir una página de cómo escribió algo va a haber estas comunidades interesadas de creadores de contenido que están en internet para saber cómo se va desarrollando ese proyecto con ese efecto está realizada las tres esferas muy especialmente específicamente centrado en aquellos que realizamos contenido ok bueno y finalmente que va justamente en esto que acabas de cerrar tú decías una frase que me parece bastante interesante tendencias contenidos y la audiencia desaparece tú te dedicas a crear contenido entonces ¿qué es lo que tú recomendarías a partir de tu tesis a estos creadores de contenido? ¿cuál tendría que ser o cuál tendría que ser ahora los nuevos paradigmas que se tendría que crear o que tendrían que ejecutarse para que estos nuevos contenidos sean consumidos por los nuevos termines? Ahí sí es una pregunta un poco larga con respecto a la respuesta porque los creadores de contenidos no solemos tener poder en lo que se posiciona o lo que o lo que se lanza o cómo se lanza de alguna manera nos sí nos desvinculan del proceso de estrategia de marketing Podría ser un área de oportunidad quizás ¿no? Sí La idea por eso es que suceda paralelamente o sea que mientras está trabajando en algo se esté promocionando solito a través de redes sociales que si en buena hora ese contenido se compra se produce se sigue hablando sobre ese contenido porque al final el más interesado siempre va a ser el que va a ser en ubicar esa plataforma ubicar a los demás consumidores de las nuevas plataformas en donde se encuentra su contenido debido precisamente a esta pues abundancia que existe hoy en día donde los contenidos se pueden perder o pueden desaparecer porque las estrategias publicitarias muy bien puede mostrar la tesis no generan ningún impacto en los jóvenes universitarios de hoy o sea por más estrategias que haya de postes o avisos no les genera finalmente ninguna relación en una conexión así como los correos que pueden enviar las plataformas o se van a spam o lo que no van por completo porque esos no son agentes recomendadores para los jóvenes en particular por ende habría que convertir el proyecto aplicativo en un modelo validado y asegurar por cada segmento que agentes recomendadores si están funcionando que creo que los no quiero decir que los anuncios publicitarios no tengan un impacto no tienen un impacto en el segmento entonces la idea sería entender que agentes recomendadores puede impactar a qué segmento y por ende va a implicar un consumo ya sea pues saboreado o devorado entonces para los creadores de contenido en particular recordar lo que acabo de mencionar hace un momento que es que si no se conversa desaparece si en efecto si alguien no lo mira el consumo no tiene una validez de acuerdo pero si ese consumo no está generando ninguna conversación en el segmento que quiere que se converse en particular no va a pasar nada y va a desaparecer pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias muchísimas gracias doctora voy a cederle la palabra al doctor Luis Felipe Ramírez Eduardo doctor adelante gracias Jorge gracias colegas Luis ustedes me dicen si se escucha probando excelente gracias Jorge gracias colegas Luis primero que todo felicitarte por el trabajo realizado hasta este punto porque haya llegado a este día y decirte que a través de tu exposición y por lo que has conversado con los colegas me hiciste recordar un punto bien interesante teóricamente hablando sobre la comunicación y creo que has venido repitiendo una idea que me hizo recordar la noción que en 1982 puso en juego Luhmann en la teoría de sistemas de los sistemas autorreferenciales que es la capacidad autopoyética de la comunicación en este panorama según entiendo lo que tú has descubierto a través del consumo de estos jóvenes particularmente con el caso de la televisión es que la comunicación pierde su capacidad autopoyética en algún sentido cuando esperábamos tal vez en tu investigación probablemente esperabas encontrar esta reproducción de la comunicación a través de lo que se dice después de consumir un producto parece que según entiendo parece que esto no está sucediendo o al menos no está sucediendo en los niveles que pudiera esperarse cuando empecé a escuchar eso pues definitivamente me hizo recordar esta postura de Luhmann esta propuesta de Luhmann que seguramente estará ya sumamente estudiada pero creo que por ahí podrías tener algunos planteamientos teóricos que te ayudaran además a reforzar o a reexplorar la noción de la autopoyesis la acción comunicativa que propone la autopoyesis la acción comunicativa que propone Luhmann en la teoría de sistemas y bueno esto era un poco más bien un poco el comentario un poco la reflexión a partir de tu exposición y yo quisiera preguntarte concretamente ¿cuáles fueron estas dificultades de investigar los hábitos de consumo en jóvenes universitarios teniendo tanta variedad de plataformas digitales a su disposición los jóvenes hoy día hablamos de consumo a la carta ya los colegas han hablado de esto pero ¿qué enfrentaste tú? o sea ¿cómo encuentras ese terreno teniendo tanta variedad de oferta tanta oferta en plataformas digitales? y mi segunda pregunta sería ¿cuáles son estas ¿cuáles son tus perspectivas respecto a este tema con el fenómeno? ¿qué ves tú? ¿hacia dónde vamos? ¿no? es difícil futurear ¿no? el doctor es muy experto en esto manejando datos y tratando de generar perspectivas pero en este tema ¿tú qué nos dirías Luis? gracias doctor este para responder la primera pregunta uno de los grandes retos fue la bitácora que es un documento más cualitativo que cuantitativo por ende como la investigación inicia automográficamente yo creé una bitácora para registrar todo mi consumo de Netflix solamente centrado en ese algoritmo y luego lo fui socializando a otras personas para que puedan podamos ir probando cuál tendría a ser la mejor bitácora la más fácil para llenar por ende en la fase piloto tuvimos solamente 89 participantes de la bitácora y se pudo afinar gracias a la entrevista de profundidad para la fase cuantitativa el instrumento no solamente con respecto a su fácil uso para los jóvenes sino que tengan esta que yo pueda confiar que lo están llenando de manera periódica y al término de un consumo eso implica que la bitácora ya tiene un pensamiento del joven cuando la registra porque hizo un proceso mental para poder ir seleccionando cada una de las columnas pero aún así aunque se envió a los distintos grupos que manejaron durante un mes en estas universidades no todos la devolvieron había campos vacíos o sea que el control detrás de este segmento en particular de que pueda seguir el registro de esta bitácora que iba a llevar a estos resultados fue realmente la mayor dificultad como parte de la metodología y con respecto a la segunda la segunda pregunta a mí me gustaría pensar que vamos hacia un momento más profundo de reflexión de los algoritmos que van a buscar cómo ganan a la recomendación personal creo que aunque evidentemente para empresas como Netflix como Amazon sus algoritmos son de alguna manera muy buenos y hacen y cumplen su función si le podemos explicar que las recomendaciones personales están por encima de los algoritmos pues creo que van a buscar la manera de que eso no suceda y más adelante el algoritmo se posiciona de ahí lo que sí menciono yo como una parte de una limitación de la tesis es que nunca se habló con con la fuente inicial para que posicionó el contenido de los órganes podría darse el caso que esta fuente inicial sí descubrió con un algoritmo o sea que el algoritmo sí cumplió una función que es posicionar el contenido a la persona ideal que luego iba a promocionarlo hacia los y las demás y eso sería una parte de otra investigación que podría continuar y ampliarse para hablar precisamente con aquellos que están posicionando los contenidos dentro de las comunidades de los jóvenes para saber cómo y dónde lo definieron porque si ellos comentan que sí son los algoritmos o ellos sí son los consumidores heavy users entonces los algoritmos sí están cumpliendo su objetivo en particular creo que vamos para allá para ese entendimiento y cuando la plataforma se impune con inteligencia artificial pues a esa conversación para conocer realmente los perfiles de los usuarios no tanto la personalización de alguna forma pues global o grupada buenísimo yo creo que ahí identificas perfectamente dos momentos y lo dijiste bien a lo mejor es motivo de otra investigación pero ahí tienes mucho material y retomar esto en términos de algoritmos y con la entrada en juego más actual o más vigente del algoritmo en términos de consumo creo que si tienes ahí un área donde podría realizar un poco de investigación replanteándote esta capacidad autopoyética de la comunicación en presencia del algoritmo ¿no? entonces creo que es una parte de las cosas que estarán por hacer a partir de este camino que inicias y bueno felicitarte agradecerte gracias gracias Jorge gracias colegas muchísimas gracias doctor Luis Felipe Ramírez Alvarado ahora voy a cederle la palabra al doctor David Cuenca Orozco que nos acompaña desde la UNAM le agradecemos también el esfuerzo para estar con el chavo ya de hoy en este examen ya que sabemos que también tiene coloquio del otro lado así es que adelante doctor ¿qué tal? muy buenos días muchísimas gracias por la posibilidad de acompañarte en este importante en el que ya te encuentras ahora espero que todo el mundo me escuche Luis muy bien también a tu comité completo por supuesto y sobre todo en especial al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo por ese tema tan interesante seguir lanzándolo avante bueno pues como yo ya en algún momento se señaló durante todas las revisiones que hicimos de este trabajo en primera yo te quiero felicitar mucho por lograr hacer todo un trabajo importante de disciplinamiento primero para llegar a este momento y también por ser muy receptivo y tomar en cuenta todas las indicaciones y comentarios que se dieron respecto a tu trabajo lo cual yo celebro bastante y también por supuesto ha logrado que llegues a este momento de forma satisfactoria por lo cual estoy completamente satisfecho con este trabajo en algún momento y justamente yo no tenía alguna preocupación en específico sobre la cuestión que aquí ya se planteó en específico de la forma en la que se plantea lo que es la televisión como le llamas hoy y lo que está pasando con estos hipermedios en los que ya a diferencia de los medios tradicionales en donde veías el medio y de los nuevos medios de aquellos que hablaba Manovich por 2005 en donde ya no veías el medio sino en el medio te ves y como dice hoy Omar Rincón en el hipermedio el hipermedio eres tú ¿qué pasa con esta plataforma? afortunadamente lograste de forma satisfactoria lograr unas reflexiones epistemológicas de corte teórico y también metodológicos satisfactorias que me parecen fundamentales por lo cual me parece importante que también en algún momento pienses que este trabajo se publique en algún momento quizás generando un artículo del mismo para alguna publicación de impacto que tenga sobre medios digitales o mediaciones etcétera televisivas pero también sobre todo plantear la posibilidad de articular un libro como tal el trabajo es muy enriquecedor el trabajo es robusto el trabajo es muy importante y además da cuenta de una preocupación legítima que está pasando hoy en día cuando millones de personas estamos hoy maratoneando series atravesando en streaming contenidos y como ya nos lo decían hace un momento viendo bastantes formas multiplataforma narrowcast simulcast vaya diferentes formas de participar en estas experiencias televisivas que abren muchísimo el concepto de la televisión como tal y la prueba es la parte final del trabajo donde tienes unas importantes y suficientes insumos para poder ver esta situación sobre la parte de los recomendadores también yo al igual que ya este sínodo lo comentó en algún momento también tenía yo una inquietud muy importante sobre quiénes y de qué manera daban estas recomendaciones y se iban haciendo ecologías digamos dentro de toda esta experiencia medial que se lleva en multiplataforma a diferentes espacios y esferas yo quizás quería quedarme un poco planteando plataformas como Discord y cómo se pueden generar servidores completos para especializar y anclar de forma muy céntrica la discusión en estas plataformas que permiten llevarte toda la experiencia del medio hacia otros espacios de redes sociodigitales y social networking mucho más especializada en las propias televidencias como tal lo que es cierto es que ese trabajo ya era una apunta justamente a estas inquietudes y es en donde yo quisiera quedarme todo lo dicho y expresado aquí me parece muy importante y tómalo todo en cuenta para en algún momento cristalizar esta posibilidad de publicación como ya te decía pero me gustaría yo quedarme particularmente en una necesaria reflexión en absoluto que me parece indispensable trazar una vez que ya tienes estos hallazgos que ya tienes todas estas informaciones valiosas que te han abonado en el camino y de las cuales has ganado mucho en la experiencia empírica con esta investigación me gustaría que señalaras en calidad de investigador doctoral ahora que ya prácticamente estás a un momento de estar en esta posición ¿cuáles fueron digamos los límites que tú reconoces de tu trabajo y en dónde te hubiera gustado quizás generar alguna futura línea subsecuente de trabajo a partir de los resultados que nos muestras en toda tu investigación básicamente yo quisiera que me respondieras eso y nada finalmente te felicito nuevamente un trabajo muy importante para seguir abriendo la discusión en el campo del estudio de los medios de comunicación particularmente en la televisión digital y en el campo de las mediaciones que se dan en todas estas experiencias en donde los medios de comunicación son parte y pieza fundamental y no sé hasta dónde los vamos a seguir llamando medios como tal por supuesto con el aval y el trabajo de campo que presentan investigaciones como la actual muchísimas gracias doctor Jorge Alberto muchísimas gracias al doctor Novello y a todas y todos los profesores doctora Núrveda Martínez quienes forman parte de la pues la experiencia del trabajo que ha dado hoy y el resultado de forma me parece satisfactoria y estarán de acuerdo en sí con lo que aquí ya te ha dado comentarios muchísimas gracias es cuanto gracias doctor para responder a la pregunta pues una de las principales limitaciones si puedes entrar únicamente en estas dos universidades y en estas dos carreras creativas que tienen más acercamiento con la televisión que es algo particular que también expongo en la investigación que esperando por ejemplo alumnos que estudian cine y televisión que su consumo sea pues mucho mayor porque es una herramienta pues de lo que están aprendiendo y al contrario eso no fue así también por ejemplo explico en la tesis que precisamente este grupo que estudia cine que esperaba yo al menos que utilicen aplicaciones que están creadas y construidas para el consumo de televisión como Letterboxd TV Time o IMDB pero estas tampoco se dieron entonces la limitación una de las limitaciones en particular pues si fue esa que ha estado pues sería mucho mejor si se amplía si conoce otros tipos de consumo en otras universidades con otros tipos de jóvenes que tienen pues evidentemente otras necesidades y no están tal vez utilizando la televisión como relajación sino pueden no utilizarla por completo o podrían utilizarla para otros este con otros intereses y este es es lo que acuerdo que me contó de esas alimentaciones perfecto muchísimas gracias Luis voy a permitirme tomar la palabra para posteriormente dejarle al final a tu director y también se le trae esta mesa y que con él se abra después la ronda de comentarios preguntas y el público así lo quisiera ya sé que están ahí algunas personas queriendo compartir y bueno en primer lugar yo quisiera felicitarte Luis de verdad me da muchísimo gusto que es el día de hoy aquí en este espacio conversando con nosotros porque finalmente siempre hemos insistido ¿no? que el espacio del doctorado no es más que una comunidad de personas que tienen una serie de preguntas en la cabeza con las cuales no pueden dejar pensar dormir comer y ustedes ya lo decía el doctor pasaron cuatro años de tu vida dándole vueltas a una misma pregunta de investigación y seguramente el resto de su vida lo seguirán haciendo como parte de sus líneas bueno entonces felicitarte por este momento por estar aquí por estar acompañado ¿no? por tu familia que sé que están en línea muchos tus amigos tus compañeros algunos están aquí tus compañeros también y amigos están acompañándote y nos da muchísimo gusto que esta comunidad esté abrazándote en este momento tan importante para ti en lo académico pero también en lo profesional y no se diga en la gestión de conocimiento y a mí me gustaría como decíamos pues en este espacio aprovecharlo para seguir dialogando sé que hemos abusado ya después de tantas sesiones en este comité de darle vueltas y vueltas y repensar tu objeto pero tenemos todavía seguramente muchas inquietudes muchas cosas que nos gustaría que pudieras tú compartirlos a nosotros ya que es quizá uno de los pocos espacios donde públicamente podemos hacer visible este esfuerzo que has hecho y que por ese motivo Luis nos es fundamental tratar de exprimirlo al máximo para seguir creando a mí me llamó mucho la atención desde que me planteaste el proyecto cuando teníamos la clase en el primer seminario de investigación donde fuimos dando vueltas y la final sobre todo a que prácticamente vi en tu trabajo de evolución de uno de mis vamos a decirles autores y teóricos favoritos que es Roger Cielos y por eso te digo me gustó muchísimo tu trabajo porque prácticamente él cuando se hizo en la década de los ochentas la pregunta de por qué estudiar a los medios todo el mundo le decía ya la pregunta está rebasada o sea ya llevamos décadas investigándolo por qué volverse a preguntar por qué estudiar a los medios y uno ve un trabajo de investigación como el tuyo y vuelve a decir pues es que sigue vigente la pregunta o sea cada vez necesitamos volver a replantearnos por qué hay que seguir estudiarlo y él decía porque hoy como nunca están en el corazón de nuestra capacidad o incapacidad de encontrar el ejemplo del mundo y a mí me resuena todavía esta frase de Silverstone en tu trabajo y luego retomas el tema de la televisión con Silverstone y Silverstone no se quedó sobre todo como diciendo voy a tratar de investigar a la televisión sino mete en la categoría de la televisión toda su investigación sobre el consumo para decir es que gracias a la televisión yo puedo entender qué es el consumo qué es la sociedad del consumo cómo se dan los ciclos y cómo es que el sujeto dejó de ser audiencia dejó de ser televidente para volverse consumidor y lo vuelvo a ver en tu en tu trabajo ¿no? y en esta categoría sobre la televisión el consumo pues viene el tema de la mediación ¿no? que es quizá ahí donde yo quisiera entrar porque Silverstone en sus procesos de mediación lo que nos trata de decir es que como tú lo decías ¿no? el consumo pues es una experiencia tal vez una forma de comunicación es una forma de ver el mundo del contrario es el mundo importante entonces desde ahí quisiera yo hacerte mi primera pregunta hoy con esta mirada que tú ves muy en el tono de Silverstone si te hayas dado cuenta o a lo mejor con mucha impresión de que nos diéramos cuenta que está presente en tu mirada es ¿cómo percibes hoy el proceso integral? ya fue ahí te lo preguntaba el doctor Novello de la comunicación pero hoy dentro de los procesos de mediatización de hipermediación no al fenómeno comunicativo número uno esa sería una una primera pregunta para que la tengas ahí en el radar la segunda tiene que ver con lo metodológico y fíjate que me sorprendió que aun cuando se hace una aproximación desde perspectivas místicas y nos retomas posiciones como puede ser la teoría fundamentada en el futuro y en el cual incluso te adentras a estas visiones etnográficas o ciberetnográficas nunca me hablaste de la metáfora como una vía metodológica y una vía de conocimiento y está presente en todo tu trabajo ¿no? y justo estaba tratando de acordarme de un texto precisamente de de Francesca Bás ¿no? y de Isabel Gola que justo lo que hacen es eso decir cómo la metáfora está presente en todo el proyecto de la construcción teórica de la comunicación se creó como una como una forma de entender la comunicación se trabajó como una metáfora y tenemos el trabajo de un este McLuhan ¿no? que es prácticamente a partir de la construcción de metáforas irnos recreándola pero también es a partir de esta metáfora que se crean perspectivas teóricas pues me gustaría que hicieras esta reflexión sobre el peso que tuvo la metáfora en tu trabajo para ir generando desde categorías conceptuales journeys como los que hacen del consumidor el porqué va que exploras en el turismo el price el journey lo vuelve es una metáfora comunicacional para los mercadólogos como segunda cuestión y el deseo que dentro de tu ciclo aunque hablas prácticamente del tema del consumo el ocio el entretenimiento y en tu hipótesis dices el tema conversacional está y no está en el tema del postconsumo a mí me llama mucho la atención que prácticamente dices no se cumplió esto cuando yo percibo que en términos de la hipermediación y en postconsumo el tema de lo que es el capital de vinculación el capital cultural el capital conversacional no es un capital inmediato sino que al contrario o sea la gente cuando vemos un producto televisivo cinematográfico audiovisual incluso literario como dice David Buckingham tu tu vinculación con ese contenido se va a dar no en inmediato sino cuando tienes el pretexto de sacarlo en una situación psicoemocional particular y él así es como descubre en toda su teoría de la tercera zona y la validación consensual cuando dice en el momento que un adolescente tuvo el pretexto para sacar un tema que me inquietaba no lo sacó por él sino que se regresó a una serie de televisión que vio hace tiempo para decir oigan como pasó en la serie de televisión y uno pensaría que se iba a dar esa conversación en inmediato y dice no fue hasta que no se le presentó el problema hasta que no tuvo una crisis moral hasta que no se daba un pretexto para hablar de la inseguridad cuando alguien fue a contenido por tanto el contenido como un pretexto conversacional no es tan inmediato sino estar mucho tiempo después es decir es como una especie vamos a decirles vinculación a futuro una conexión a futuro que se va a dar a partir del contenido y cierro mis tres observaciones porque cuando te escuchaba me hacías pensar en como ya decía el doctor Cuenca si esta categoría tanto de medio incluso la de las TIC nos queda rebasada cuando hablamos porque hoy ya no hablamos propiamente como dices tú de una tecnología de información y comunicación sino leo tu tesis y leo que hablas de una tecnología experiencial y conversacional de información vinculación y comunicación o sea amplías como un poco más la categoría de lo que hoy son estas tecnologías lo cual pues nos lleva a pensar cómo medir entonces también lo experiencial lo conversacional más allá de nada más la interacción con información y los procesos comunicacionales tradicionales que tenemos en cuenta como solemos entender serían mis apreciaciones gracias para responder a la última pregunta de la que la tengo más presente ya se me fue no la tenés tan presente no no de las TIC las tecnologías conversacionales las tecnologías conversacionales sí ah no ya me acuerdo no lo que iba a responder a la anterior de esa porque yo esperaba que las conversaciones sean más inmediatas por precisamente el conocimiento que existe con respecto a los jóvenes y su necesidad de la inmediatez y de expresarse lo que tienen en ese momento por ende yo esperaba que las conversaciones sean más altas y ocurran en el caso en el que lo miraba porque hay este aprendizaje con respecto a que eso que acabo de ver pues va a desaparecer no existe la norma que hoy en día las cosas se mantienen vigente en las plataformas al contrario son líquidas entonces algo que vemos hoy porque ya mañana puede no estar y sin ningún aviso previo entonces por esa razón en particular yo consideraba que las conversaciones iban a ser muy rápidas como en las entrevistas mencionaron uno de los entrevistados que dijo que si de clano me emociona lo recomiendo que tiene que llegar a ese grado el consumo para que pueda existir esa inmediatez tal vez cuando no existe una emoción o una experiencia muy alta es que el consumo o la conversación puede darse en el momento oportuno que ocurra pero cuando estamos de alguna forma rodeados de estos significados que son necesarios que se expresen en el momento yo esperaba que los jóvenes lo hagan por eso consideré que una de las cosas que pudo haber pasado es que ninguno de los contenidos durante este mes hayan sido o hayan demandado pues que sean conversados en su momento si pondría un ejemplo de que tal vez cuando se hubiera lanzado la bitácora en la época de Stranger Things que fue como un fenómeno muy importante pues que capaz las conversaciones hubieran sido más rápidas podría darse el caso que ninguna de las contenidos consumidos quemando precisamente esa inmediatez con esa pero fíjate que es curioso por lo que tú dices porque ahorita nuevamente te escucho y empiezo a entender que hay como dos momentos conversacional el que es por el impulso que es inmediato que digo ah mira me encantó esta canción quiero compartirla y la escuché en la serie y utilizo mis redes para socializarla a otro fenómeno que seguramente muchos de los que somos docentes nos ha ocurrido estás a mitad de la clase y estás hablando de un tema y de repente un alumno te llega y te dice profesor ya vio la serie y tal y te dice ¿qué tiene que ver con el tema que estoy hablando? porque en ese momento le hizo una conexión como la parte de reactualización recuperación con lo que se envuelve en una remediación ¿no? pero uno no lo entiende hasta ese momento porque para él la conexión se da posterior sí, estoy de acuerdo sí, por supuesto que ampliando las limitaciones es una de las cosas que no se hizo porque las entrevistas de profundidad fueron antes de la bitácora para precisamente poder obstecerla y validarla y saber qué entendían los jóvenes por su tiempo sus razones y su experiencia y pudo darse el caso de que con los resultados hacer otra entrevista o un grupo vocal que permita comprender o aterrizar el porqué de esos comportamientos para que la bitácora no se quede únicamente cuantitativa en números y tenga pues también ese lado habitativo de ahí que con la última pregunta de las tecnologías de información los contenidos sí, para mí tienen esta parte informativa sí, tienen esta noción de que nos dotan de algo y considero que necesitamos entender que ese conocimiento tiene que esparcirse de alguna forma o sea, la persona lo necesita liberar de alguna manera entonces sí entra dentro la experiencia como parte fundamental de lo que ocurrió que en la bitácora se puede mostrar que la experiencia negativa no demanda que las personas promuevan no son como dirían en inglés no son haters entonces no van a hacer que alguien deje de ver un contenido simplemente porque a ellos no les gustó al contrario van a hacer que vean algo porque sí les gustó porque sí hubo una gratificación que desean compartir entonces creería que en el tema de las ideas de información y comunicación sí habría que considerar precisamente la experiencia pero la conversión está dentro de la experiencia en sí porque es gracias a la experiencia que nos comunicamos y conversamos con los demás entonces entender esta noción el disfrute que ocurre pues sí sería parte fundamental para robustecer la teoría de las de ahí la metáfora en las entrevistas sí se les preguntó una metáfora porque sí era parte importante para mí comprender qué o cómo veían la televisión sí fue una pregunta que realmente lo sacó de su espacio común porque no habían pensado como comprender el proceso de consumo de televisión a través de una metáfora y aunque yo les di un ejemplo que no estaba no es el que se puso en los hallazgos aún así sus respuestas todavía no fueron pues muy claras con respecto al proceso en sí porque no consideraban la televisión abierta o la televisión por cable simplemente era como el resultado al final y esa propia metáfora fue la que a mí me llevó a la conclusión del teleturismo y unir para sacar esta noción del consumo como algo de buffet de restaurante de arrancarta y ponerlo más en algo positivo que es un viaje que es algo que nosotros planeamos hacer y nosotros también viajamos por distintas formas como para relajarnos como para dormir como para recargarnos que son precisamente las acciones que ocurren al final y tenemos esa misma conexión y esa misma similitud al final que es lo interesante cuando metafóricamente llegué a ese a ese hallazgo como el journey que existe en el teleturismo habla del post trip habla de que nosotros hacemos algo con la información y nos tenemos que dar una forma de conectar con los demás a través de eso por esa razón metafórica que se vincula con lo que yo llamo el teleturismo que tiene la carga en metafórica y ahora sí necesitaría en la primera pregunta otra vez nada más con todo esto como repiensas la noción de hipermediación y hipermediatización ok para mí las mediaciones tienen un proceso de autorreflexivo y de pensamiento que es lo que nosotros hacemos cuando sabemos y buscamos a alguien para posicionar el contenido porque raramente nos paramos a gritar miren esto o nos acercamos abiertamente a todos a decirle pero sabemos a quién le va a gustar qué cosa aunque puede no gustarnos a nosotros yo podría decir esta serie no es para mí pero sé que para ella es o esta serie es para mí y también le va a gustar a ella o sea tenemos ese conocimiento es algo similar a lo que hacen los algoritmos cuando nos agrupan por filas y como viste esto te va a gustar esto tiene esa misma noción las hipermediaciones y las remediaciones que están conllevadas a un proceso de replicamiento y introspección de lo que nosotros estamos llamando nuestros gustos y nuestra propia experiencia de ahí que creo que las mediaciones tienen esa esa particularidad de que había que observarlas con el proceso que ocurre dentro de nuestra cabeza para saber cuándo posiciono algo y a quién y cómo que esto visto nada más desde el consumo de contenido también se podría ampliar hacia el propio consumo pues de rojo o de comida porque sabemos que en un lugar en particular le va a gustar a un segmento de nuestros amigos y familiares y por ende vamos y lo recomendamos o sea que tiene esta esta carga reflexiva que que conlleva con que nosotros nos salgamos de nuestro propio proceso y entendamos cómo este proceso va a ser similar al real pues puede ayudar a alguien a tener la misma experiencia o el mismo la misma gratificación de lo que acabamos nosotros de vivir entonces es una las mediaciones tienen esta manera de sí de extrapolarse mentalmente para luego ubicar quién de todo nuestro radar que cabría mejor eso que nosotros acabamos de vivir en ese momento de conflicto muchísimas gracias Luis por tus respuestas quedo satisfecho con ellas y le cedo la palabra a tu director el doctor José Rodrigo Contreras de la Náutra gracias doctor pues Luis muchas felicidades ya estamos muy cerquita muy cerquita pues gracias por la oportunidad a todos de estar dialogando sobre este tema tan interesante y tan apasionante para todos nosotros la primera pregunta es después de hacer esta investigación pues por más de tres años cuatro años cerca ¿qué tiene que saber hoy un contador de historias del algoritmo? ¿qué no sabías hace tres cuatro años y qué sabes hoy y qué podrías dar de esas recomendaciones ya no en el campo académico sino en el campo cotidiano de un colega de un alumno que estaba estudiando contigo alguna clase creativa ¿qué le podrías decir? ¿cuáles son dos tres puntitos que pudieras tú resumir todo esto que has aprendido? Gracias doctor primero al principio la noción de personalización para hasta entonces ha cambiado porque de alguna forma yo lo había asumido como si fuera algo que me pasaba directamente a mí personalizar es algo que me habla a mí nada más con la investigación por eso planteo que personalización podría darse a lo que yo lo que hago yo con ese contenido de ahí que habría que entender los algoritmos pueden personalizar si el consumo implica que la persona siga consumiendo o si el consumo implica que luego salga y lo hable o si el consumo implica que se compre la ropa de ese personaje o no en particular entonces con esa reflexión creía yo que los creadores de contenido lo que necesitan entender del algoritmo no es cómo lo va a posicionar dentro de la plataforma si va a salir en la primera fila sino qué hace la persona al término de ver cómo el algoritmo influye lo que va a hacer al final o sea que habría que buscar la manera en que mi contenido de alguna forma se posicione ya con otro o sea similar a otro para que se pueda hablar de lo mismo si la persona termina de ver algo puede aparecer el mío ahí porque tiene esta relación de alguna manera extraña con ese otro contenido entonces creo que los creadores de contenido necesitan entender los algoritmos de esa manera más allá de si son los que van a posicionar mi contenido o no pero que sean estos que van a generar ese posconsumo o esa acción para que las personas puedan seguir hablando y el contenido siga vigente que como creadores de contenido lo que solemos tener es precisamente miedo a los algoritmos porque nos van a esconder lo que estamos promoviendo la idea sería entender cómo hacemos para que el algoritmo si pueda permitir o las conversaciones o pueda permitir más consumo o pueda ser precisamente esta serie o este contenido que la gente mire para dormir para relajación para tener una gran experiencia y luego hay un gran descanso que se me viene a la mente por ejemplo Heartstopper como esta serie que no la puede ver y es bien bonita y ya luego su día mejora así es que los algoritmos pueden tener esa función de la acción al finalizar en lugar de ser lo que inicia el consumo sino más lo que detona al final que haya más contenido y más consumo muy bien muchas gracias en otro de los temas pues tú estuviste hablando con jóvenes jóvenes que por un lado pues más allá de centrarlo en ellos esta pregunta de investigación sobre cómo consumía además conviviste con ellos hablaste con ellos desarrollaste en el camino quizás ciertas frustraciones de cómo era interactuar cómo era obtener información fue con ellos con quienes pudiste obtener pues los insumos de lo que nos vienes a compartir haces conclusiones algunas son muy fuertes ¿no? no existe la visión romántica de un joven crítico es una de ellas ¿no? ¿qué más nos puedes decir? ¿qué aprendiste en este proceso? interesante que partiste de tu propia percepción ¿no? de cómo consumes contenidos y después fuiste con los jóvenes a ver si ellos consumían igual y te encontraste con que no pero no necesariamente no lo consumen igual que tú ¿no? lo consumen en algún otro tipo de profundidad esta fue una etapa de tu investigación ¿no? seguramente es el principio de poder profundizar más ¿qué aprendiste en este proceso de interactuar con jóvenes que son no solamente tus alumnos en ocasiones sino en este caso también te ayudaron a recaudar información para la investigación que estás presentando ¿no? pues una de las cosas que aprendí por ejemplo la televisión menos en el momento donde se aplicó la bitácora no era no es entonces este este detonador de todas las conversaciones que sube en el alrededor por eso creería yo que si se vincula el proceso de la bitácora con estrenos posibles que están muy esperados y ahí se la lanza se podría analizar si esos consumos que en teoría la gente está queriendo hablar cuando fue Barbie si estuviera Barbie en la televisión si van a detonar conversación y habría que comprender cómo fue la campaña anterior a esta que la gente estuvo lista para verla y que luego iba a hablar de ella evidentemente porque todos estábamos hablando de ella entonces al principio podría yo decir las dificultades no era una necesidad una urgencia de mirar porque inclusive tuve alumnos que durante un mes llevan un solo contenido por ende una de las consecuencias que yo no quería que recaiga en ellos sea que estén obligados a mirar constantemente algo sino que sienta más natural por ende podría darse el caso que los jóvenes en algún espacio cómodos se puedan se los puedan analizar mejor respecto a sus maneras o sus prácticas de consumo que si hay pues investigaciones etnográficas en espacios de consumo en particular pero hoy en día el consumo ya es más móvil y más apegado a mi celular o mi computadora pues se volviera muy invasivo hacer ese tipo de investigaciones donde la bitácora era la manera de reemplazar el estar mirándolos estar identificándolos entonces eso en particular es lo que llegó al aprendizaje de los jóvenes que no no tienen este la televisión en sí no tiene este lugar en su vida menos cuando fueron pues se les pidió que participen en la bitácora no tiene ese momento fundamental en su día a día y por eso creo yo que en los resultados se ve reflejado que más miraban los lunes y los cines de mano no era un consumo muy alto en los jueves en los cines los más altos hace esa referencia que no no es un momento de su día a día que implique que las demás cosas pues cambien de su prioridad porque se vuelve la televisión de la prioridad entonces eso no sería para mí la pensión que tengo con ello que no es la televisión aquello que les demanda su atención bien ¿cuál sería el lugar del guionista del showrunner que hace referencia a ellos en esta metáfora del televista ¿dónde están ellos? los guionistas y los showrunners tenemos que estar fuera del turismo que es lo mismo que el país el país por lo general su objetivo es que la gente llegue por ende embellece las calles o hace promociones para que la gente pueda llegar a su destino y el showrunner y el guionista tiene esa función embellecer esta isla que va a ser visitado pero no es parte del journey en particular porque tiene que darse por por fuera no puede ser la persona la que es dentro del journey sino que tiene que asegurar que el turista va a tener una mejor experiencia es lo mismo que el dueño de un hotel su trabajo es asegurar que eso funcione y que la experiencia de la persona en que llega al hotel y en que sale sea la más grata tenga una experiencia muy grata pero no se van a mostrar ciertas manos que están todas detrás entonces los guionistas de los showrunners tienen que estar detrás de ese journey solamente pueden asegurar que el journey se complete de alguna manera satisfactoria a través de la narrativa y la experiencia que nos están tratando de general precisamente con lo que están contando pero de ahí tenemos que ser espectadores de los turistas que vienen y van no podemos ser parte del viaje en sí porque el viaje no es nuestro el viaje es de los demás muy bien muchas gracias y ya para terminar nos hablas de narrative to customer es bastante interesante este modelo cuéntanos más qué es un modelo cómo lo ves es una parte transversal a los medios a las empresas a la forma de ver el journey nos puedes describir un poquito más sí yo lo que planteo ahí es que como siempre se está hablando del business to consumer que hay en su lugar o del consumer to consumer nosotros como creadores de contenidos tenemos que empezar a hablar del narrative to consumer porque nuestra historia es la que tiene peso nuestra historia es la que va a atraer a las personas a que miren nuestros contenidos y si la historia falla entonces todo lo demás carece de ahí que la propuesta habla de estas narrativas de engagement de probablemente ir pensando los cliffhangers que ya no son tan recurrentes porque todas las series ahora están saliendo en una maratónica ir pensando en los cliffhangers en conversation en que la gente pueda finalizar algo y empezar a hablar de ese final en particular porque es un final que amerita que lo demás estemos conversando o sea que la narrativa tiene que funcionarse hacia el consumidor porque al final del día la plataforma es simplemente el canal el medio que hace que la narrativa llegue a los demás entonces quitamos ese canal lo pasamos a podcast lo pasamos a libros lo que hace que la gente acceda y acuda a cada uno de estos lugares es precisamente la historia que va a recibir y eso es lo que estamos buscando las plataformas esa historia que hoy en día pues va a estar por encima de las demás y le va a ganar Game of Thrones la Black Mirror o sea cuál se va a poner por encima de las conversaciones entonces la idea es que el guionista solamente considere le dé valor a su historia porque eso es lo que va a hablar de sí mismo y va a hacer que la historia se posicione en la plataforma muchas gracias yo creo que aquí hay un área de oportunidad para continuar con la conversación en otros trabajos que seguramente irás por ahí elaborando muchas felicidades por mi parte es todo doctor y darme muchísimas gracias y nuevamente felicitarte Luis felicitar a tu director y vamos a abrir la conversación de hecho yo creo que ya se me ponió la mano al pobre Humberto porque la tenía desde hace como una hora en la vista virtual y creo que ya se desapareció por ahí para que puedas hacer tu pregunta si verdad creo que si se nos fue sino también estaban por ahí este Jorge también Jorge Espinosa si quieres abrir tu cámara y abrir tu micrófono adelante también para que podamos tener conversación con quienes están siguiendo esta transmisión hola buen día Luis felicidades ¿estamos Jorge? si escuchamos ok ¿está todo bien? está perfecto adelante sí bueno el punto era el siguiente este tú arrancas desde la televisión ¿no? y la televisión el gran valor económico y cultural de la televisión es justamente que moldea consumos y moldea conductas este hay hay conductas que no se que no se socializan o que no se o que no se expresan ¿no? por ejemplo yo puedo ver algo algo en una serie o en un personaje que me que me genera deseo de imitación y lo voy a imitar pero no se lo voy a decir a nadie ¿no? incluso hay por ahí un meme que dice este no sé voy a recibir dinero este no voy a decir nada pero habrá señales ¿no? y entonces aparece la persona consumiendo algo que 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 le alimentó o que fue alimentado a través de 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 una cosa externa ¿no? este entonces dentro de esta nueva de esta nueva manera de televisión que le llamas ¿cómo podríamos no sé si la palabra se va a evaluar ¿cómo podríamos ver no sé evaluar ver sentir o promover incluso el hecho de que de que estas conductas estos consumos o estos patrones de de incluso estéticos ¿cómo cómo cómo saber que están generando una una respuesta ¿no? lo podemos ver en 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 ya en la discusión en el post ¿no? o sea de que no sé hice esto conmigo y entonces me parezco a tal actor pero pero está como muy post y a veces no se no se verbaliza en texto no sé si mi pregunta fue clara tal vez no pero no sé qué pienses de todo esto muchas gracias Jorge creo que sí no tiene que verbalizarse eso es una de las cosas que yo estoy proponiendo la o que me di cuenta perdón el porque la el posicionar el consumo a través del consumo orientado con el simple hecho de consumirlo ya es cerrar el ciclo de la conversación ya es ok te hice caso lo miré pero no tengo por qué decirte lo que me pareció tengo que atribuirte el el posicionamiento que diste en mí entonces sí ocurre prácticamente esta introspección del consumo pero otra vez con lo que tú mencionas sí hablas de que hacemos algo con la información que necesitamos de una manera de desfogarnos de esto que acabamos de recibir y si eso es ya sea parecerse a un a un personaje o vestirse como un personaje ya habla de que los de todos los este símbolos y todos los significados que están dentro de la narrativa que tú te llevas para ti y tal vez como se mencionó hace un momento y hablamos de que estas conversaciones no tienen por qué ser inmediatas futuro si alguien te pregunta por qué te viste así o por qué habla así tú se lo vas a atribuir a esa serie en particular o sea que ahí en ese momento vas a tener que conversarlo sí o sea se va a lograr solo que tardíamente el se consumo y esa conversación se extrae a través de lo que se realizó en el viaje de ahí que no hay en estos momentos menos con la investigación que yo realicé manera de saber si el consumo se quedó en su cabeza y iban a realizar algo más adelante con ellos que sí es algo que está muy interesante pues analizar y considerar y también pues proponer una manera de medirlo por esa razón la propuesta bueno lo que esperaba yo en la tesis era que las conversaciones sean más inmediatas y más rápidas por precisamente la sociedad que tenemos actualmente que demanda que estemos nosotros constantemente consumiendo y consumiendo y realizando pues acciones a través de ese consumo entonces quería yo que hay dos partes a tu pregunta una que cuando ya lo posees y ya la narrativa es tuya primero se logró lo que el guionista y el showrunner quería en Artistic Consumer porque ya es parte de ti ya vas a hacer algo con ella más grande y que en algún momento estarías conversando porque si es que alguien te mira vestido de alguna manera y también está viendo esta serie va a tener una conversación contigo a través de que no va a ser pues un intercambio verbal pero que sí va a haber una conversación porque tú eso es lo que estás buscando que se converse con cómo te estás expresando de alguna manera entonces no va a ser tan inmediata pero va a suceder o va a suceder porque pues alguien si va a querer indagar el porqué de tus procesos en esos momentos se ven reflejados de alguna forma o cambiaste de alguna manera y ahí va a cumplir su ciclo final el contenido que consumiste ok muchas gracias se me ocurren solamente dos lugares donde podríamos observarlos tal vez incapacidad de medirlo uno es en las peluquerías donde llegan las personas y dicen quiero cortarme el pelo como tal personaje y ya el peluquero y la otra es los arquitectos donde dicen ah quiero una casa como la de tal serie o tal telenovela o tal o sea la gente va y consume y donde se observa esto es justamente en el punto de consumo no en no en una conversación digital correcto y ya muchísimas gracias Jorge por tu pregunta no sé si aquí en el auditorio hay alguien que quiera preguntar alguien de los que están en línea quieran más comentarios vamos a proceder entonces a la parte de la réplica entonces lo que vamos a hacer para quienes están en línea voy a apagar micrófonos y cámaras para no tener que sacar a nadie de la sesión y a nuestros doctores Luisel Ramírez y David les vamos a marcar ahorita para pedirles su su dictamen para quienes nos acompañan en el salón les pedimos nada más si nos pueden dejar en conversatorio a todos los asistentes si gustan prender sus cámaras sus micrófonos ya está ahora faltó alguna firma no 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 aprobado sí aprobado con incendio no no a todos los asistentes si quieren prender su cámara para que nos pueda ver Luis que los vamos a agradecer y puedan escuchar el veredicto en los asistentes en los asistentes ¿Estás listo? Sí, me he pensado de hacer eso de que escribí. ¿No? ¿No? Nuevamente estamos aquí reuniendo los miembros de este sínodo para escuchar el veredicto del mismo. Por tanto, le pido al secretario, al doctor Rodrigo, que por favor haga lectura del mismo. Gracias, doctor. En la Universidad de Anáhuac, acta de examen de grado académico de doctor en Huixquilucan, Estado de México, a las once horas del día veintisiete del mes de noviembre del dos mil veintitrés, se reunieron en la Universidad de Anáhuac los miembros del jurado, doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, doctor Gerardo Roberto Carrera Villanueva, doctor Roberto Alejandro López Novelo, doctora Andromeda Martínez de Mesión, doctor José Rodrigo Contreras Senado Servidor, bajo la presidenta el primero y con carácter de secretario el último para proceder al examen doctoral del alumno Luis Manuel Acosta, quien presentó el trabajo cuyo título aparece al margen optando por la modalidad de tesis para obtener el grado académico de doctor en comunicación y mercadotecnia estratégica. Por reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por el decreto presidencial publicado en el diario oficial de la federación, de fecha veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos. Con los miembros del jurado replicaron al sustentante y después de debatir entre sí, reservada y libremente, resolvieron declararlo aprobado con mención honorífica. Acto continuo al presidente del jurado le hizo saber sobre el resultado de su examen y le tomó la protesta de ley. Bueno, firman al calce los miembros de este. Pido ahora el doctor, ay, ya estoy olvidando, Alejandro, no fue el modelo que estoy olvidando hasta mis colegas, para que nos haga lectura de el acta que hace mención a la mención honorífica, valga lo de justificación para otorgar mención honorífica, en Huisquilucan, Estado de México, a las once horas del día veintisiete del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, se reunieron en la sala de exámenes profesionales de la Universidad de Anáhuac, los miembros del jurado, presidente doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, vocal doctor Gerardo Roberto Herrera Villanueva, vocal doctor Roberto Alejandro López Novelo, vocal doctor Andromeda Martínez de Mezio, secretario doctor Josué Rodrigo Contreras Granados. Para proceder a la réplica del alumno Luis Manuel Acosta Aguirre, que incursó el programa académico de doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica, bajo la presidencia del primero, y con carácter de secretario el último. Los miembros del jurado replicaron al sustentante y terminada la réplica y después de debatir entre sí, reservada y libremente, resolvieron por unanimidad otorgar mención honorífica, considerando que su historia académica reporta un promedio de nueve cincuenta y tres, acreditando todas las baterías en la primera oportunidad del transcurso y que su actuación se apega a lo señalado en el artículo quince del reglamento general para la obtención de estudios profesionales, diplomas de especialista y grados, justificando esto con los siguientes, con las siguientes manifestaciones, amplia aportación y solidez del aparato teórico de la tesis, tesis original y con aporte al conocimiento, excelente réplica, receptividad como estudiante y excelente rendimiento académico. Muchísimas gracias, doctor, y me voy a hacer, me permitir leer el acta de protesta de examen de grado. Luis, te voy a pedir que cuando escuches tu nombre, hagas el acto de protesta. Acta de protesta de examen de grado. Esta institución reconoce usted públicamente, con fundamento en la determinación del honorable jugado que participó en su examen, haber satisfecho los requisitos para obtener y solicitar la expedición de grado de doctor en comunicación y mercadotecnia estratégica. El acto solemne en el cual participa constituye el inicio de una nueva etapa en su vida, la cual entraña serias responsabilidades y obliga a enriquecer permanentemente sus conocimientos en la medida en que lo precise su integración efectiva a la comunidad. Toda formación universitaria responde a una necesidad humana y colectiva. En consecuencia, su ejercicio se haya condicionado indefectiblemente por el respeto y la promoción de la dignidad de la persona humana, así como por el bien integral de la sociedad a la cual usted se va a prestar a servir. La Universidad de Anáhuac espera que a partir de este momento sabrá actuar con integridad y liderazgo de acción positiva en la ciencia y los principios adquiridos y hacer mérito al privilegio de haber recibido una educación superior. Luis Manuel Acosta Aguirre, protesta usted bajo palabra de honor, que sus actos serán presididos por la ética y antes que mirar por los intereses particulares, promoverá el auténtico desarrollo del ser humano y de la sociedad. Si así procede, la sociedad lo reconocerá y si no, que se lo demande. Muchísimas felicidades, colega Luis Manuel Acosta. Gracias. Vamos a proceder a el momento de la investidura doctoral para que me acompañen en este momento nuestros colegas para cada uno de los elementos que vamos a hacer lectura a partir de ahora. Protocolo digno mental. Por la autoridad que este honorable consejo universitario posee, le reconozco la altísima dignidad como doctor en comunicación y mercadotecnia estratégica. Por tanto, se procede a entregar la indumentaria que corresponde a esta nueva condición académica. El doctor precisamente le estará entregando, en este caso, el doctor Gerardo Herrera, la entrega de la museta que es muestra de su deber de proteger las ciencias sociales y el símbolo de su dignidad de el alto magisterio que ahora en adelante usted va a procesar. Para la imposición del birrete, me acompaña la doctora Andrómeda Martínez. Igualmente, le imponemos este birrete como símbolo supremo de los méritos y sus estudios que desarrolló en nuestra universidad. Y para la imposición de los guantes, su director de tesis y secretario, el doctor Rodrigo Contreras, le entregará los guantes blancos como símbolo de la pureza que debe conservar sus manos en su trabajo y en su escritura, y que estos sean distintivos. También de su singular honor y valía. Muchísimas felicidades y pedimos que os haya la lectura de la imposición. Yo, Luis Manuel Acosta Aguirre, me obligo a respetar y a cuidar con celo los símbolos y atributos con los que hoy he sido investido. Prometo y quiero siempre, en donde estuviera, guardar los derechos, privilegios y honor de los señores de la web. Prometo también defender las ciencias sociales y prestar servicio, apoyo, y consejo, mis hermanos. Gracias. Muchas felicidades. Felicidades a todas mis familias, amigos, a tus compañeros. Gracias por acompañarlo en este momento tan importante para él. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bravo! Felicidades. Y a veces, como justamente he estado acompañando en este caso. ¿Qué será? muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades disfruta muy bien si tu familia, tus amigos alguien quiere comentar algo alrededor de esta felicitación tienen el micrófono abierto para hacerlo, adelante ya sé que te están mandando muchos mensajes en el chat pero si alguien dejarle algún mensaje aprovechen todavía está el micrófono abierto felicidades pues muchísimas felicidades nuevamente gracias gracias Luis y pues bueno ahora lo que corresponde es esperar dos cosas uno que se te haga después la entrega como tú sabes para mediados yo creo que en marzo quizás marzo, abril pero guarda todo tu tu indumentaria es tuya pero te la van a pedir llegado el momento te van a pedir que entregues el este el virrete y los guantes así cuídalos muy bien para que te los imponga el rector exacto te entregamos el acta de protesta de tu examen acuérdate que esto lo tienes que cuidar cómodo porque es el equivalente a tu título en lo que te entregan ya el título por parte de la CEP y por parte de la universidad el de la CEP seguramente puede que te llegue antes pero el que te entrega la universidad recuerda que es en ceremonia togada también con el el rector y todas las y todas las autoridades pero pues aquí está el equivalente muchas gracias ahora gracias pues muchísimas gracias a todos que tengan un excelente gracias